hola vamos a continuar con x com quimera squad y y buena pregunta y y que y venía el mercado negro a que sí y dije que quería comprar alguna de estas cosas otra vez vuelve a aparecer cerrado cuando guardo salgo y vuelvo a entrar aparece cerrado por algún motivo los días que viene el mercado negro el mercado negro por suerte solamente no se llama mercado negro es mercado saqueadores pero es básicamente la misma función mercado negro y ya está y quería comprar una mira base superior a que sí aunque la mira telescópica no estaría mal pero esto le daría posibilidades a mis escopetas así que lo voy a comprar me quedaba con 90 de datos lo cual no me daba para hacer nada que no y si me da para hacer cosas porque no pruebas el jazz tactics a ver podría probar el jazz tactics pero la historia y el universo del jazz of war me interesa bastante menos que el de x com las cosas como son con el tiempo a lo mejor lo pruebo pero no sé si será inmediatamente después de x con quimera squad porque va a ser mucho de lo mismo seguido ya veremos de todas formas un género que te tiene que apetecer un poco jugar así a un juego táctico más pausado pero definitivamente como está en el vaya por dios la voz como el jazz tactics es que han salido muy a la vez los dos también ha sido un poco jugarreta del x com sacar un juego así hay 10 pavos antes justo antes de que salga el jazz tactics a 60 pero está en el pase de x com game pass este de pc vaya por dios no sé por qué estoy perdiendo la voz en la garganta vaya perdón y no sé de qué estaba hablando seguro que no era importante pero si el jazz tactics lo probaré después no sé ahora mismo x com x com es bueno cosas que tenía que hacer dije a ver tenemos la misión importante la misión súper importante no había recompensas que merecieran muchísimo la pena una bomba incapacitadora que ya tengo o dos días a los de las escopetas las escopetas puede esperar aunque no demasiado en algún momento voy a tener que empezar a poner gente aquí para que los ensamblajes se hagan más rápido porque van a tardar más podríamos por ejemplo haber empezado a hacer las terceras armaduras blindaje supremo que lo llaman y tengo recursos técnicamente para hacer lo que son 15 diacas así que es tiempo es mucho tiempo y aparte luego tendré que pagar por ellas en el mercado negro así que alguien tendrá que ponerse en ensamblaje también pero bueno tenemos agentes inactivos a esta misión importante con el equipo que tenemos yo creo que estamos bien definitivamente quería darle otra oportunidad a godmother porque es un personaje que no he utilizado yo por mi cuenta para utilizar más a menudo y ver a ver si luego desbloquear alguna habilidad que me resulte más útil pero en este momento esta es una misión crítica esto es acabar con la espira sacra más claro el juego no me lo puede dejar entonces creo que debería hacerlo godmother tienes algún potencial que liberar si podemos aumentarte la movilidad y esquivar dos cosas buenas así que ponte a hacer esto y después de eso con tu escopeta mejorada con tu mirilla en la escopeta láser para hacer daño crítico y esas cosas que por dios hacemos muy poco daño crítico aunque en así el daño crítico que hacemos creo que no es demasiado pero con esas dos cosas juntas tal vez sí y y me temo que aquí en esta misión todo aquí la de arsenal berge no va a ser muy útil con los robots y las torretas y esas cosas así que creo que para esta misión me quedo con el equipo que estaba estoy pensando a lo mejor a poner berge en el ensamblaje para que tarde algo más de tiempo porque no sé si va a dar tiempo a una operación especial más antes de terminar esta misión pero por otra parte las misiones básicas son solamente tres días hablando de misiones básicas no tenemos por qué hacer misiones básicas quietos paraos tenemos dos distritos de seguridad en nivel 2 tengo para subir uno financiero o tecnológico qué preferimos tecnológico que eventualmente me dan un punto de revelación las operaciones como recompensan las misiones cuando aparezcan misiones en distritos tecnológicos de a partir de o sea de partir no de nivel 3 cuando ya todo esté al máximo que eventualmente lo estará las misiones que ocurren en distritos tecnológicos van a darme un punto de revelación de operaciones o sea que las operaciones importantes que tienen un contador de seis cinco ocho días los que fueran tendrán uno menos o sea eso a mierda es bastante buena o un distrito financiero que tengo alguno en alguna parte como por ejemplo aquí una menos agitación del distrito en general al completar situaciones situaciones no misiones situaciones las azules las amarillas son misiones y os los de seguridad nivel 3 menos agitación cada viernes garantizada lo cual está bastante bien todas las tres ventajas están bien aparte de los dineros que nos dan lo que quiero ver como es que tenemos casi 300 créditos porque me estoy reservando para comprar escopetas en dos días o algo así básicamente que necesito más ahora mismo probablemente ese dinero porque quiero mejorar las armas en poco tiempo así que distrito financiero este no da mucha guerra a nivel 2 lo cual me desbloquea nuevas operaciones especiales campaña de reclutamiento y te digo más un equipo de campo gratis por estar cinco días haciendo el mamarracho eso es bueno para ahorrar información que ahora no tengo mucha lo malo es que son cinco días un personaje sin estar y tiene que ser un personaje agente especial o superior me temo que es bastante tiempo pero merecerá la pena a la larga distrito gratis es un distrito gratis entonces ya recuerdo cuál es la ventaja de tener un distrito financiero a nivel 2 y lo veremos en breve también pero también es buena es bastante buena también y la cogeré también en cuanto salga en cuanto pueda permitirme un distrito o sea como mínimo o como máximo dentro de cinco días pero si puedo gastarme 80 y luego comprar otro más caro uno de seguridad a nivel 2 lo haré de hecho seguramente compro el de seguridad a nivel 2 porque si ahora quiero subir el de seguridad a nivel 2 el precio sigue aumentando ahora son 110 no lo que sería si solamente tuviera un distrito no tuviera ningún distrito al 2 lo que quiero decir con todo esto es que tenemos una misión importante que hacer y deberíamos hacerla y como siempre me estoy enrollando mucho y hoy hemos empezado la versión un poquito no mucho pero un poco más tarde así que tenemos poco tiempo para perder así que es una cosa que seguiré haciendo señores vámonos de parranda hablando de escopetas por ahora ya que la otra no está la mira láser es para ti a ver si pegas algún crítico también en tu vida y por cierto últimamente te subió mucho la furia y te ha dado exactamente igual algo que decir sobre eso no has hecho ningún estado alterado a lo mejor solo se lo puedo hacer a enemigos no robóticos y por casualidad he estado pegando siempre a los robots no lo sé tampoco tengo muchos más objetos pero hay cosas que desarrollar en tenemos que poner a alguien en tecnología eventualmente hay que poner a alguien en tecnología a desarrollar cosas para que tarden la mitad de tiempo nos estamos retrasando un poco en tecnología estoy haciendo muchas incursiones yo de misiones secundarias que también son útiles pero hace falta tecnológicamente hacer alguna cosita alguna vez bueno vámonos literalmente no tengo nada más que hacer todo el mundo tiene la armadura que debería más o menos así que a por ellos mira a ver que los objetos disponibles que tenemos son bastante estúpidos hasta que no desarrollamos cosas en la tecnología es tontería mirar las cosas que comprar sé lo que hay, sé que no me interesa ninguna la espira sacra ha estado todo este tiempo delante de nuestras narices en realidad no en una vieja línea de metro pre invasión su cuartel general está en algún lugar de esta estación y si os presentáis que hagamos cositas en el metro había misiones chungas en el XCOM 2 en el metro maldita sea siempre eran las misiones de rescatar a la gente con oleadas infinitas lo mejor para el final garantizar un disparo a la última persona que entre quedar marcados todos pero tres de movilidad durante una ronda solamente eso no es para tanto que haría el zorro aquí hay más gente pero un disparo garantizado es un disparo garantizado Cherub tu primero no tienes ningún objeto que usar verdad no hay algunos enemigos que queden algunos aliados perdón, que queden marcados me importa menos entre ellos la doctora pero la doctora tampoco se beneficia de movilidad vamos a entrar todos por aquí y ya está es tontería tampoco comerse la cabeza por esto más quedaos detrás de mí bueno, que tenemos entonces un robot una torreta está bastante apartada a lo mejor no importa demasiado escaleras mecánicas esta misión para empezar es diferente de como yo la hice esta misión cambia ahora explicaré el cómo y el por qué porque técnicamente es un spoiler deberíamos ir por la gente alerta no hay demasiada gente alerta joder macho voy a elegir el objetivo yo a mano porque el tabulador pega saltos por donde quiere buen trabajo empezamos bien pues nada en serio no la has matado que hago en la renfe como hay poco porcentaje para disparar al ZEM creo que voy a disparar con esta a la torreta y al ZEM le disparo con mi disparo garantizado macho odio que esto te muestre el daño máximo nunca hacemos el daño máximo en XCOM no hay que contar nunca con el daño máximo hay que contar siempre con el daño mínimo pero la interfaz del juego igual que en el XCOM 2 se empeña en mostrarte el daño máximo que puedes hacer nunca hacemos el daño máximo salvo que sea crítico y ni con esas a veces vale y eso a veces me despista hacemos unos cuantos androides a casco porro menos mal que no he traído a los poderes mentales aquí no hay ningún enemigo humano cero enemigos humanos todos robóticos interesante a ver supongo que le tendré que disparar a algún androide ¿quién es el número 2? uno de arriba creo que está demasiado lejos para explotarnos escudo al tonto de siempre por ahora por ahora podemos reblandecer un poco a este robot pero a lo mejor la escopeta puede encargarse de este robot vamos a intentar quitarle daño bueno un androide se nos va a inmolar si es el tercero espero que este se vaya a inmolar pero este actúa antes no sé yo si tiene prioridad a inmolarse el robot que actúa antes por dónde dejar luego a axiom con el escudo para que reciba esa explosión literalmente está claro que va a recibir esa explosión con esto no vamos a hacer ni el huevo por lo menos es daño garantizado 3 no es 2 o 3 como la gente que tiene que pegar cuerpo a cuerpo voy a dispararle a merece la pena dispararle a alguien estos porcentajes son basura voy a dispararle a la torreta los demás va a ser complicado ok se ha iniciado a autodestruir que no quería que se iniciara a autodestruir por suerte que capullo me ha dado creo que solamente se autodestruyó uno de los dos no se van a autodestruir los dos pero ya he perdido mi escudo para futuras autodestrucciones bien qué haría el zorro aún así Cherub actúa antes que sea androide podemos todavía hacer que la autodestrucción venga a nosotros si por ejemplo vengo a pegarle a esta torreta el problema es que la torreta nunca es un objetivo prioritario las torretas me dan un poco igual lo inteligente sería ir a por el ZEM y por supuesto meterse todas las drogas del mundo pero entonces el androide que se autodestruye ya no sea por quien va a querer ir creo que al ZEM nos lo podemos cargar antes de que actúe por lo menos eso espero a punto 92% eh lo hemos desconectado por lo menos pero la parte buena es que si vienen a por acción espérate ir a a por quien estás yendo con tu ira te ha gustado un ZEM y has querido ir a por todos eso es mala idea es muy mala idea pero a eso aún nos arriesgamos ea la parte buena es que me van a explotar acción casi seguro es el que más cerca está del androide explosivo la parte mala es que va a recibir daño innecesariamente ¿ves? guardia radia las torretas me dan igual las torretas no son un problema en este juego bien podemos darle un turno extra a acción o dárselo al del escudo para que vaya repartiendo escudos y repartir escudos no es mala idea nunca acción es posible que además necesite dos escudos porque ese ZEM le va a hacer pupita ¿has hecho el mínimo de daño otra vez? claro que he hecho el mínimo de daño ¿cómo no vamos a hacer el mínimo de daño? el mínimo de daño es lo que mola aunque no me he fijado el ZEM tenía uno de armadura bueno ¿a quién podemos irle bajando los humos? creo que idealmente me gustaría disparar este androide porque este se va a inmolar y el ZEM va a disparar a acción casi seguro puedo cargarme la torreta aunque ahora mismo no me vaya a dar ningún problema o arriesgar un 58 vamos a probar ¿qué es lo peor que puede pasar? es que la torreta siento que no me va a dar problemas ahí donde está no te acerques al grupo que te gustan mucho las granadas oh que hijo perra me engañó esas granadas tienen un rango que yo también las querría ¿sabes? no le diría que no a tanto rango de granadas porque sí aunque quiten solamente 3 de daño bien podemos correr aquí en azul así que esta vez el escudo va a ser para mí y terminal me curará a Cheru el androide es capturado lo cual es verdad es un androide no puedo capturarlos bueno no importa ese se va a inmolar conmigo porque ahora me he acercado yo más pero el escudo lo tengo no pasa nada todo está dentro de los planes más o menos y ahora es cuando debería ir a por este androide tengo el escudo puesto hemos perdido 3 de vida la armadura no la hemos perdido no está mal del todo estoy a tope ahora problema puede que se intente inmolar tenemos daño de 3 a 6 lo cual es no me gusta tanta varianza de daño pero bueno que le vamos a hacer desconexión es muy bueno menos mal que podemos hacer desconexión con las hostias que si no bien a quien podemos darle abrazos solo al androide me temo eh podría ir corriendo a pegarle a lo mejor surte el mismo efecto pues le dispararé macho a la torreta esa en serio es tan impo como veis a la torreta esa escondida detrás de una cobertura completa y una parcial más que al zen que tienes delante tuyo sin ninguna cobertura entre medias no me lo explico no es mal porcentaje de todas formas pero no me lo explico ah mierda ahora estoy más cerca bueno estoy cubierto ya no hay que curar a Cherub sin duda necesitas ayuda ni se preguntábamos como que no tienes tres de vida loco no te hagas el héroe el cementerio está lleno de héroes vale pues si me ha acercado un poco demasiado la torreta aunque el centro tiene que actuar hay estos porcentajes no me gustan pero uff vale podría haber sido peor no quiero gastar esta carga y no puedo capturar a la torreta que quieres que te diga me resguardo este androide está desconectado joder y quiero decir puedo subyugarlo para que quiero subyugarlo si subyugar no sirve de nada contra un androide tomo decisiones a veces que son un poco pero menos mal que no bien podía como que ataque de ira loco de los cojones que estás tú solo que estás haciendo perder tu ira ha perdido las cargas porque ha querido los habréis cogido por sorpresa vaya más adelante hay una gran fuente de energía a ver si podéis rastrearla explica gran fuente de energía primera impresión la primera unidad que atravesa la entrada acierta al disparar guay gente marcada no me gusta aunque por otro lado vamos a estar marcados entremos por donde entremos la primera unidad siempre acierta al disparar vale será chero puede o puede que no esta vez utilice estamos marcados a lo mejor utilizo la falange ahora en lugar de en el tercer enfrentamiento y todos estamos un poco tocados seguramente utilice la cura de terminal ya no veo el motivo para no hacerlo hay gente que está herido un poquito hay una pequeña diferencia entre estar herido mucho y estar entre estar un poco herido y estar perfectos o casi perfectos y a todos por aquí creando abertura podría haber puesto a otra persona primero pero es que estoy planeando utilizar la falange bien quien tenemos para disparar este Zem podemos matar a este Zem porque un disparo garantizado a ver solamente podríamos cargarnos este comando a lo mejor no me hace falta utilizar la falange este disparo garantizado podría ser suficiente aunque no está garantizado matar ese comando es una jugarreta esto del 3 y el 4 ya veremos a ver 4 hombre por una vez entonces entre todos si que nos cargamos a este tío crítico de 5 vale 3 puntos de vida pero un porcentaje de 78% estamos teniendo bastante suerte tal vez demasiada pero si suponemos que vamos a seguir teniendo esta suerte me puedes explicar como es posible que ves para disparar a este purificador con un 91% y sin embargo no para una bienvenida tóxica quiero joder a ese purificador pero si jodo al Ronin que va a tener turnos extra gratis y le doy veneno gratis tampoco pasaba nada ok 79% que opinamos eso es lo que opinamos bueno ha fallado al final ni para ti ni para mi no he usado la falange porque no había suficiente gente agresiva no me parecía tan bueno utilizarlo en esta ocasión posición cuerpo a cuerpo pero bueno va a ir perdiendo vida el solo además siempre lo puedo agarrar con la serpiente pero si no prefiero agarrar al purificador si puedo vale tenemos una carga podemos pegarle a alguien el tonto del guardián tenía que estar alerta para utilizar cuando están alerta significa que reaccionan como cuando como cuando en el XCOM 2 cuando descubres a un pelotón que van hacia una cobertura o utilizan una acción rollo tirar humo o utilizar el escudo como este mamarracho o cosas similares eso significa que estén rojos o amarillos o verdes o lo que sea me costó descubrirlo tardé un poco en darme cuenta que la gente que está alerta además luego hace cosas y nunca me fijo demasiado suficientemente bien en eso ok quien va a atacar primero este androide se va a destruir y no hay nada que podamos hacer para evitarlo maravilloso me parece creo que el resto del pelotón está demasiado lejos Cherub se va a llevar su propio escudo y seremos el objetivo de ese autodestructor mientras joderé al guardián lo que pueda supongo lo intentaré de nuevo ahí está nada nuevo bajo el sol y mi escudo se fue a tomar por culo vaya por dios esperaba que durara un poquito más avanzando a dónde vas no ha hecho nada bien actúa el Ronin se va a quedar con 5 de vida si no he contado mal y seguramente acelere su siguiente turno a por quién vamos porque aquí tengo a dos que pueden encargarse perfectamente de este robot bueno miento solamente puede atacar tendré que centrarme en el robot solamente va a poder atacar torque antes que el robot actúe y el Ronin por ahí va a empezar a ganar ya turnos extra gratis y no me mola no entiendo todavía lo del supuesto área de efecto que debería tener mi golpe cuerpo a cuerpo no parece que afecte a nadie a mi lado ha perdido el veneno de inmediato por supuesto que lo ha perdido otra gente le duran más turnos no ha usado su turno no ha usado lo de adelantar el turno interesante ese Zem me preocupa pero lo que realmente querría sería enganchar por banda al purificador además tengo un buen porcentaje de hacerlo pero estamos todos muy juntos y al Zem le gusta hacer lo que le gusta hacer al Zem voy a gastar mi granada de fragmentación puedo no quitarme todas mis coberturas un objeto menos pero va a ser útil venga tío ah y encima si que te has cargado las coberturas que decías que no te ibas a cargar me encanta gracias interfaz por mentir como siempre sucias mentiras alguien va a salir ardiendo por cierto los purificadores pueden tirar granadas de fuego a que eso también mola ea si no me va a tirar granadas a todo el mundo aquí cago en la renfe vale podía ser peor aún puedo regalarle un turno a torque para que agarre al tonto del purificador y lo pienso hacer ahora que es una cobertura buena pregunta lo de regalar turnos está bastante roto 91% la combinación eh terminal con torque o con cherub está bastante cheto regalar muchos escudos o dejar que inhabilitemos a alguien garantizado casi si ahora problema puedo coger cobertura y no disparar o disparar y rezar siempre me puedo curar a mi mismo y solamente quedan un par de enemigos hagamos daño ah y aparte marco objetivos no me acordaba con ella bien el androide va a venir a por mi eso no cabe duda y si puedo hacer estas dos cosas se queda hecho me queda el running pero solamente un running no me importa por muchos turnos que tenga le podemos vale está saliendo todo guay me encanta nada puede salir mal absolutamente nada puede salir mal en esta misión todo va a salir bien ni siquiera voy a tomarme la adrenalina me lo guardo para el siguiente enfrentamiento ya pensemos en el después oye running me has dicho que te gusta mucho venir cuerpo a cuerpo con la gente no pues muévete si tienes cojones ahí está su aumento de ritmo vamos joder macho me gustaría ver esos porcentajes un momento no es que no me puedo quedarme en guardia contra ellos que tienes reflejo relámpago bueno tú siga lo que estabas buen trabajo vale se han cometido errores por qué no he curado al del escudo por qué me estoy moviendo como un loco por qué te estoy disparando en la cara no podía ser de otra manera 3 o 4 hay gente tonta y luego estás tú running de los cojones que tío más pesado no quiero gastar esta carga aunque le capturaríamos pero no quiero gastar la carga o guardarme la para luego pero bueno que le vamos a hacer no te voy a quedar ni tanto en guardia contra los running no sirve de nada espérate ah que es que vienen oleadas bueno nos da tiempo a curarnos mientras no salga un running de aquí esta vez sí que intentemos quedarnos en guardia nos cubro avisa si ves movimiento vale gente necesitamos curas 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 y de dónde sale la gente solo de arriba ah en lo que oleadas se refiere es predecible no está mal corramos ahora mismo hasta que no cojamos una posición buena cubro el terreno no te quedes atrás el arma está vacía te vas a aguantar me parece vamos a recoger tus entrañas está sin cobertura terminal lo cual no es ideal pero necesito recargar o si no a quien le disparo recargo el arma han venido por el mejor sitio por suerte es otro running a que sí mira lo macho reflejo relámpago de los cojones dos running vaya con los ninjas tengo crítico esta vez no me voy a quedar tanto oye acabas de salir no puedes adelantarte el turno para decir yo primero no 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 a esa posición una polla ven aquí que tengo la lengua calentita para ti nada más mmm qué haría el zorro aún van a venir otros refuerzos pero puedo inhabilitar a uno de los dos con un turno de la serpiente fácil muy fácil y voy a hacerlo yo los alcanzo y tú los derribas habéis tenido mala suerte que haya traído la serpiente esta misión no era el que quería pero supongo que me vale uy esquiva esto esquiva esquiva reflejo relámpago voy a darle un buen abrazo disparémosle por supuesto está marcado lo cual no es que vaya a significar nada en absoluto pero bueno el Ronin puede ir a por quien le dé la gana darme escudo a mí mismo ¿sabes a quién le voy a dar escudo? a Thor que no vaya a ser que al otro aliado se le ocurran tonterías de dejarla de quitar a su compañero de la prisión tú quieto enfrentate a mí creía que podía hacerlo que hay dentro va por quien quiere me has quitado uno de daño y eso me enfada lo malo son los siguientes refuerzos que no estamos preparados para ellos te queda una bala no te quejes eh tú dime a ver si ves algo a través del cañón este pero antes creo que voy a aprovechar para recargar gratis tengo dos turnos ¿verdad? lo de la ruptura no sé realmente que me hace me quitará alguna bala pero no me las ha quitado todas arma al máximo mira a ver por el cañón a ver si está sucio por supuesto se queda vivo porque me muestran el daño máximo más ninjas bueno enseguida la serpiente va a estar operativa de nuevo no 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 si que me inmoviliza venga tío y de que me sirve mi escudo el juego hace trampas por suerte inmovilizar simplemente es quedarme en el sitio lo cual dios que ostión como le echo siete cuanto más tiempo esté hago más daño vale me gustaría primero me gustaría meterme en una cobertura pero es inútil contra estos dos enemigos así que para qué moverse moverse pana es tontería esto es un 68% pero alternativamente esto es un 100% la gente esta tiene más turnos que nada pero bueno suelta eso todo gratis me voy a empezar a cabrear lo veis causando problemas busco el flanco los cargadores han empleado para sus ejemplos de maravilla en este juego yo creo que no los encuentros suelen ser más cortos este ha sido más largo porque es especial pero como recargamos entre encuentro y encuentro no es para tanto quien tiene la vida más baja aún así con la carga no le voy a hacer nada y el escudo supongo que se lo voy a dar de forma aleatoria al mutón que tiene menos vida puedo pegarle a este Ronin o a ninguno más así que puedo disparar también pero la pistola quita menos que la embestida lo intentaré de nuevo activando bloqueo necesito recargar que vas a necesitar recargar tú necesitas estar furioso estoy a tope ahora mucho me temo que voy a tener que utilizar mi nanobotiquín no puedo esperar a que me cure la otra en esta ocasión aunque tengo escudo puesto pero 6 dps el nanobotiquín se paga solo un nanobotiquín menos pero tenemos médica en esta misión tampoco es que esté arriesgándome una barbaridad quería guardarme todas las cosas para el último encuentro pero bueno que le vamos a hacer bien necesito que hagas estados alterados a este o lo mates una de dos eso es un estado alterado que me gusta y te digo más ves que bien si cuando te da la furia todo va mejor a ver por una vez bien por una vez esta vez sí la furia ha funcionado maldita sea estáis en la catedral de la espira sacra un poco sucia hay paneles estelares reutilizados y luz ambiental vaya pues me esperaba algo más imponente un momento la fuente de energía ha duplicado su potencia la siguiente sala tiene la respuesta a sus planes cuéntame por favor la primera unidad resulta marcada o la última unidad ¿por qué están tan marcadas en esta misión? ha la última unidad queda marcada eso es malo pero ese 3 de daño son 3 de daño de repente la pistola hace daño a mierda espera un segundo quiero usar falange tengo que cambiar el orden tengo que cambiar el orden ostias poner a la serpiente en primer lugar que combate más raro menos mal que voy a tener lo de pasar el turno para poner un orden que comprenda un poco más falange aquí puños y terminal la última y el problema es que terminal va a quedar marcada pero se puede curar a sí misma y va a estar siempre bastante alejada terminal no corre mucho peligro en las misiones bueno que tenemos por aquí ejei uuuh bonito purificador que hostia le voy a meter pero alternativamente este guardián tampoco estaría de más y un andromedón por supuesto hace tiempo que no salían bueno desde la última misión que no lo llegamos a matar ahora creo que no tenemos alternativa ok este objetivo es importante hablando de todo un poco creo que no puedo marcarle pero este tío no es el tío que buscamos bueno por el guardián sin duda bonita hostia si por lo menos se parece verdad creo que no me dejan marcarle como objetivo pero ese no es el jefazo el jefazo no es ese que está ahí el tío chungo guay creo que vamos a hacerle una falange a ese andromedón eh si ya lo tiene mucha vida el resto ya sabéis a por quién ir está muerto dime que está muerto hombre está muerto pues a ver supuestamente este disparo me lo voy a parar ya y bajarle vida ese andromedón ahora mismo es inútil quiero joder al purificador no lo hemos jodido mucho pero bueno inmune escudo para siempre ag agente envuelta tiene una torreta no tiene muchas defensas esperaba más ahí está Ronin qué pesados que son mira sacra defender vuestra salvación habla más fuerte que no se te oye vale ah no tengo que desactivar dos generadores sólo un generador pasa una cosa que hay que desactivar esto de aquí o si no el portal es malo pero tenemos un portal aunque parece como que estuviera roto por la mitad verdad no era más circular y no tan cornamenta no parece que estuviera por la mitad como roto que es más ancho de lo normal no sé pero el problema es que tengo que buscar alguna forma de llegar hasta allí y hay mucha gente una opción fácil sería adelantar a axiom para que fuera para allá pero las hostias que se van a llevar son bonitas la alternativa es dar escudos adelantar a cherub en la línea temporal pero no le hace falta en este momento todavía si pudiera idealmente no pero el Ronin se va a adelantar en la línea temporal a ver esta misión parece pero nos la pueden liar hay muchas cosas nos podríamos deshacer del comando ese rápidamente imagino que no puedo pegarle un tirón al jefe por supuesto Ronin de ti estaba pensando ahora mismo yo estaba diciendo va a tener turnos gratis pero y si lo evitamos creo que voy a hacerlo hablemos en persona estos son bastante cansinos va a actuar el jefe tengo que llegar hasta ahí de alguna forma donde está mi axiom estás muy lejos necesito pegarle a alguien para irme acercando a ese objetivo y seguramente sea axiom el que tenga que hacerlo no sé si regalar el turno ya el adelantamiento de turno ya o esperarme para después vamos a tener al Ronin fuera de juego así que el Ronin no me importa el androide sería importante cubrirnos contra él el andromedon es un problema la torreta en cualquier otro sitio hubiera dado igual pero justo está en mi objetivo lo cual imagino que sea intencionado si regalo escudos ya los vamos a desaprovechar me voy a esperar a ver cómo se desarrolla la situación y he tardado mucho para decidir eso pero bueno la misión es importante tú también puedes hacer eso a ver oh mierda ah por lo menos me ha dejado parado pero no lo suelto si lo suelto ups ok ya sé a quien tengo que regalarle turno a la serpiente a ver os cuento un secreto de cuando me enfrenté a este jefe no sé lo que hace porque puede o puede que no me lo cargara en un turno casi sin querer y no le llegué a ver actuar fue bastante patético pero en esta ocasión no va no voy a tener la misma suerte me temo ok cambio de planes serpiente te necesitamos de nuevo y como ella tiene curación con un nanobotiquín no hace falta que la cure tampoco esos nanobotiquines se van a pagar solos esto de aquí es una opción interesante puedo cargar contra el escudo dejo a todo mi equipo desprotegido sin escudos pero estoy al lado del objetivo y en el siguiente turno puedo moverme desactivar y creerme desactivar es importante dejo al equipo desprotegido un turno podemos confiar en el resto del equipo un turno yo creo que no pero vamos a intentarlo de todas formas a ver qué pasa la serpiente está jodida qué coño va a estar jodida mira a la serpiente le da igual todo fíjate tú qué cosas uy me curo no gasta turno y tú ven acá para acá y te digo más literalmente va a morir de este agarre ni siquiera estoy ya cogiéndole la tengo operativa todavía lo malo es que este tonto va a seguir a lo suyo pero bueno por lo demás tío deja de irte para allá y va a estar en el tercer turno todo el rato y vienen refuerzos eso es desactivar evitar que vengan refuerzos el androide está autodestruyéndose por supuesto el escudo va a tener que ser para Cherub de nuevo y ahora alguien tiene que enfadarse mucho con este estúpido jefe porque no me gusta lo que está haciendo ah, lástima que gasté al final la adernalina eh bueno mereció la pena pero ahora lo voy a lamentar estate quietecito y creo que a él no le podemos hacer estados alterados así que va a seguir a lo suyo desármame gilipollas no pienso usar el arma voy a usar mis puños de furia contra ti y como me enfades voy a por ti de verdad gratuitamente ah, es verdad, tenía un andromedón, lo había olvidado por cierto, van a tener más cosas porque no desactiva tiempo odio ese ataque no se... amigo mío mira los que faltaban ah, por fin han llegado mi defensa sirvió de bastante poco ok posición cuerpo, cuerpo, bien pierde un turno desgraciado que ya tenías muchos ahora por fin ha perdido la... lo de tener turnos gratis gracias a dios si nos movemos del sitio tenemos comadura de ácido así que eso es malo no puedo moverme la granada incapacitadora sea donde va hacia los dos andromedones más claro que el agua esto no hay ni que pensarlo va una granada quien necesita curación que yo sepa... tú todavía tienes tu propia curación que yo sepa la serpiente está en una posición un poco comprometida y no puede moverse acción se va a tener que mover así que el daño ácido lo va a volver a recuperar torque para ti tú ya no tienes tu curación propia yo no te he pedido esto ¿Qué podemos hacer? A ver, si tiene junco flexible y su puta madre Imagino que no le puedo Disparar en guardia Y tengo que decir imagino porque como ya digo Realmente no sé lo que hace ese personaje Ahora lo estamos descubriendo Es un ninja Aunque cualquiera lo diría ¿A quién puedo disparar? A la crisálida ya lo sé pero Está bastante tarde en la línea de comandos Tengo ahí un comando que va a atacar el tercero Que me gustaría ir a por él pero El porcentaje es un poco patético Y está en cobertura completa Esto le va a reducir el daño Tendríamos que hacer el máximo De daño para matarle Por lo tanto ni me lo planteo Jodamos crisálidas Las crisálidas de todas formas no son en este juego tan Fuertes como han sido en el pasado Con el puto humo Podría haberse peor Podría haberme disparado a Cherub Y esta gente no falla los disparos Hola Wow La serpiente tiene mucha evasión Es literalmente lo suyo Puedo utilizar un movimiento para atacar Para coger esto Y desactivar los refuerzos futuros Y en el segundo movimiento ya veremos lo que hacemos Ponerme escudo ¿En qué coño estoy pensando? Que no lo tengo puesto Porque mira donde estoy Eso fuera Oh por Dios Hola ¿Un cerbero? ¿Qué pasa aquí? No Vuestra presencia lo mantilla todo Ah Interesante Bueno yo tengo que seguir haciendo lo que estaba haciendo Que es Escudo para siempre Eso sí que es protección Oh Vaya Esta misión ha cambiado Oh Ahora está el segundo sitio Que hay que ir a cerrar Uf ¿Puedo coger a alguien? Eh Merecería la pena coger al purificador Supongo Al comando lo mataría de una Al purificador ¿Puede? Me preocupa más el purificador de todas maneras ¿No te da el ácido este? Lo mata de una Gracias a Dios Hay que quitar gente Me da igual quien sea Hay demasiada Y eso va a ser entretenido Escudo para siempre Pero ya se acabó Lástima que esto Por suerte la torreta se muere Digo por suerte por decir algo O sea que sí que estás dentro de la quemadura de ácido Y este está en modo vigilancia de cuerpo a cuerpo Qué capullo Eso me pone curioso Pero no me va a servir de demasiado No tengo mi propio nano botiquín Lo he gastado ya Heridas graves Vamos a recibir en esta partida Queramos o no Podría intentar salir de ese ácido De hecho debería cerrar El grifo Está claro que el portal No nos va a hacer No va a sacar nada bueno de aquí Podemos cargarnos una crisaria por el camino Pero no sé yo si es sabio Esperar un turno más Sin cerrar el grifo Porque las cosas solamente van a empeorar El problema es que tengo poca vida Necesito que termine al de cure Pero Hay que cerrar esto El portal no me ha venido nada bien ¡Ey! Revienta Jóete Cuando lo cerramos ¡Hola! ¡Uf! ¡Qué fallo! Menos mal Que le puse evasión ¡Hola! ¡Ok! Uno menos ¡Ey! ¿Te puedes quemar con ácidos un normal? Eso me viene muy bien Por otra parte Tengo que estabilizar a este Para que no perdamos la misión A lo mejor esta vez repartí mal el escudo No pensaba que podía librarme de tanta gente a la izquierda Bueno, 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 bueno Te tengo que pegar No te importa, ¿no? Alternativamente podría adelantar a la serpiente un turno y librar a alguien más Pero que me den Hay que pegarle al tío este Si no, no sé a qué hemos venido a hacer Menos mal que están centrados a la serpiente La serpiente esquiva como dios Tiene Técnicamente ha esquivado ese ataque Técnicamente Hola Uh, se ha abierto Por lo menos es menos escudo Eh, hay, has matado a ese Me ha robado la muerte Y lo ha resucitado Ok, tenemos una nueva prioridad Pero me ha hecho toda la juja Eh, esto, serpiente Vas a morir Ah, ni siquiera puedo llegar a salir de aquí para Darte el escudo que te correspondería La serpiente está Le toca a ella Eso es una ventaja Pero está mucho más muerta que viva En este momento Me gustaría darle escudo Pero puedo cargarme una crisálida Y tenemos que olvidarnos de todo Y dispararle a ese Cerbero, sin lugar a dudas Cago en todo Ah, podemos capturar frisalidas Interesante Ok ¿Cómo de lejos puedes correr? Y mira que ya hemos gastado el botiquín El problema es que ahora los disparos van a ir a por esta otra Ah, mi idea sería bajar aquí abajo a algún sitio Y empezar a dispararle al cerbero Hay un comando vivo por aquí Podría darle un abrazo y matarlo de una Pero todos estos zombies No sé cómo de lejos pueden correr Ah, espera No puedo abrazarle Estoy en turno amarillo Estoy en movimiento amarillo Hay una crisálida a la que a lo mejor podría matar Pero eso no me quita el andromedón de encima ¿Sabes? Cualquier cosa que hagamos es lo más seguro Es que esté muerta Lo que podemos... Podríamos atraer a alguien y matarlo de una Seguramente a ese comando ¿El comando es lo que más me importa ahora mismo? La verdad es que no Con nuestro último respiro deberíamos quitarle vida a ese Cerbero Uh, estamos envueltos ¿Esto puede funcionar? O sea Podría ser bueno Pero hay que bajarle vida al Cerbero Es literalmente mi único objetivo en la vida ahora mismo Cualquier otra cosa que hagamos Es tontería Lo malo es que se va a volver a cerrar, claro Y gasté mi granada Gracias Evasión ¿Sea suficiente? Seguramente no Madre mía Ok Podemos retrasar lo inevitable Problema terminal Está jodidísima aquí arriba Pero mucho además No tenemos mal disparo al Cerbero Pero mira esos cuatro de armadura Lo que me hacen ¿Qué haría el zorro? ¿Y si le paso el turno a Cerro? ¿Llegará corriendo a ayudar? Cerro puede darle escudo a la serpiente Pero estoy condenando a muerte a terminal entonces O puede que no Antes no veíamos Pero ahora sí Este tonto nos va a quitar algún escudo Pero bueno No envuelvas al Cerbero Que bastante tiene ya con lo suyo Estos También hay que matarlos Por cierto Un escudo menos Y estos tres no van a ir muy lejos Con sus ataques Cuanto más carga más daño Eso es lo único bueno Esto es lo malo Hola jefe Au Menos mal que pegan flojito Pero aún así Se suma el daño Estoy rodeado Ya no pueden pegarle a nadie más Au Una granada que bien me vendría aquí Ah que puedes pegar a través Con tus dos cojones toreros Ábrete Ábrete Espera no Sigue abierto Sigue abierto Gracias Y se ha quitado del humo Pero va a hacer algo no bueno ¿Qué está haciendo? No entiendo No entiendo Que hacen los personajes En este juego a veces Se ha abierto Para cerrarse Vale Estamos en movimiento azul De hacer aquí una carga Que a lo mejor puede dañar los dos Con un poco de suerte ¿Quién necesita escudo? La médico de nuevo Torque con el humo A lo mejor puede sobrevivir La médico Necesito que cure Necesito Sin duda que cure ¿Qué posibilidades Angulares tenemos por aquí? No muchas Y no buenas Pero podemos acercarnos A llamar un poco la atención Que además tenemos defensa extra Tienes el escudo tirado ¿Verdad? ¿A ti mismo? Sí, gracias a Dios Podría cargarme este comando Es garantizado Y puede que aún llamemos la atención Un poco Si subo las escaleras A lo mejor distraigo a los de arriba O podría haberme cargado La crisalidad Que me importa un poco más Eh, que importa Bueno, bueno, bueno Tú, hijo perra ¿Por qué te has vuelto a cerrar? Nah, con un 37% va a ir tu padre Tendría que librar La carga de arriba Pero agarrar a un zombie Hombre, puedo atraer a terminal Ni siquiera puedo agarrar a los zombies siónicos A el Cerbero Ahora mismo, mientras está cerrado No le puedo hacer nada Yo creo Podría intentar Arriesgarme a Subyugar a la crisalidad Lo cual puede que fallemos Por el 2 o 3 O podemos dispararle Como no me voy a mover del sitio Probemos Gracias a Dios Con lo fácil que fue esta misión originalmente Hay otros personajes que tienen cosas más útiles Tal vez debería salir de la fiesta esta que hemos montado Pero parece que no me hacen mucho daño Porque intentan atacarme cuerpo a cuerpo Así que aquí estoy bien Interrogación Habrá que deshacerse de alguno de estos zombies o algo Puede que sobrevivamos de formas extrañas Porque cuando los andromedores están al lado mío Están interesadísimos en hacer cuerpo a cuerpo En lugar de disparar Y tirar bolas Tóxicas Que me joden mucho más Así que Supongo que dispararé a algún zombie siónico Para quitarme algo de daño Porque intentar este 61% Yo creo que es tontería A lo mejor si acierto se abre La he marcado Eso es útil ¡Hola! Adiós escudo Ya lo sabía Pero nosotros quitan dos por ataque Vengo con una carga aquí y me quedo solo Ahora que estoy tan cargado Tal vez debo hacerlo O sea, estoy seguro que debo hacerlo Pero me acabo de dar cuenta de que es una acción Ah, que quitáis tres a veces No se te ocurra Lo ha hecho pero estoy mantenido Ábrete, por Dios Y yo sin mi escopeta mejorada Tenía que haber esperado a terminar la investigación de la escopeta mejorada Esta misión hubiera sido más fácil ¡Hola! Joder, y eso es esquivar Si tú lo dices Bien, no puedo ponerle escudo a la otra porque está mantenida Así que El Cerbero acaba de recuperar vida Le ha chupado la vida a la serpiente Esto es Tentador Esto También lo es Pero no tanto porque no lo doy a todos Tengo que matar a todo el mundo De todas formas Los zombies iónicos desaparecen cuando mate al Cerbero Pero los andromedones no Y necesito distraer a la gente Para que no me maten a la médico de nuevo Que ahora mismo está mantenida Por suerte te has salido a una zona que te podemos pegar Por desgracia tampoco va a ser mucho Tres, de verdad Tres, te parece bonito Adiós escudo Tal vez debería no centrarme En el Cerbero Y quitar gente Quitar el resto de morralla Te queda muy poca vida Y eso es más importante Y esta vez no tienes escudo Podemos intentar entrar al humo Que por cierto ya no está aquí Es mentira Necesito salir de aquí Y que se centren en Cerbero Pero no está garantizado Que se vayan a centrar en él Si me pongo detrás suyo Tal vez cuele Y solo tal vez Podría haberme librado del andromedón Pero sabemos que es mentira Para que no recuerde cómo funciona un andromedón Tienen dos barras de vida Ahí está el escudo Ahí está el escudo ¡Uf! ¡Qué buen fallo! No vengas a por la médico No seas cansi No, gracias Madre mía Está la cosa regular Ábrete, sésamo No me robes vida Me ha robado vida Y está Como está No sé Cómo hacerlo No te voy a mentir Cherub está más a la vista Aunque Le voy a curar Que ha acabado de ocurrir He cubierto a la que no quería cubrir Gracias, juego No me he fijado Durante un segundo A quién habías dicho Pensaba que habías dicho De cubrirse a sí mismo Por lo menos los zombies Se van a tomar por culo Lo malo es esto Pero bueno Son 6 menos de daño Pero en su lugar Por suerte El escudo Tenemos que centrarnos En el otro Para el final Y ir de lejos Esto está casi vacío Ah, turnos extra Interesante Tengo que estabilizar Si no pierdo la partida Pero no tengo por qué hacerlo ahora Y la partida Está difícil De todas maneras Si doy cooperación Podríamos hacer Un escudo doble O sea, un escudo para acá O podría Darle escudo a ella Que tiene menos vida Y aún tiene que actuar La estúpida bola Escudo terminal He pensado Y luego tendré dos cargas de escudo Así que puedo hacer más daño Siempre que se mantenga en esta posición Que le pueda pegar a los dos a la vez Claro Que no lo sé ¿Quién quiere heridas? No te acerques Ala, qué burro Encima me va a robar Eso Seis Pues ya está No puedo ganar Esta partida está perdida Literalmente Esta misión está fracasada De hecho ya lo está Confirmado Tengo que reiniciarla Desde el principio Y aún así No sé cómo enfrentarme A esa sala del final Tengo que guardar las granadas Por lo menos Para quitarle esa armadura Sí, sí Lo que tú digas No puedo gastar ningún objeto No puedo gastar Absolutamente ningún objeto En todo el resto de la misión Ojalá hubiera podido conseguir Porque a veces En el mercado negro Se pueden conseguir Granadas de plasma Una granada de plasma Le hace Le hace un cristo A la bolita Ah, vaya por Dios Primero Si pudiéramos Desactivar Que no viniera Absolutamente ningún refuerzo Porque el segundo Andromedon También ha sido Una guarrada Pero con las armas Que tengo Y lo que tengo Y los personajes Con las ventajas Que tengo No sé cómo enfrentarme Bien a ese A ese cerbero Más el jefe Más el jefe Que va a estar dando Por culo También La última unidad Acerta siempre Al disparar Sí, magnífico Vamos a volverlo a intentar Pero voy a tener que pensar Qué pijo Pollas No esperaba que esta misión Fuera tan difícil No esperaba que fuera A ser tan difícil A ver No, por Dios Torreta Torreta Nah A por este Cuatro a seis No lo vas a hacer Sé que no lo vas a hacer Os conozco ¿Lo veis? Quiero tirar al Zen Joder ¿Alguien va a acertar hoy? ¿O vamos a...? Bueno, tú porque lo tienes garantizado Y no puedo matar absolutamente a nadie Buen trabajo, equipo Haciendo las cosas bien Mínimo daño Ya veo Por suerte ellos también han hecho el mínimo daño Bien Me caís todos mal Y me refiero a mi propio equipo Acción Ahora tenemos que volver a hacer toda la primera parte Si no hubiera puesto hombre de hierro Podría haber hecho el último enfrentamiento de nuevo Aún así Yo creo que me faltaban objetos Tengo que hacer toda esta primera parte sin tirar objetos Vamos a intentar ir un poco más rápido La carga quita como mínimo tres Gracias Estamos muy descarados y sin escudo Pero me da igual Tengo que guardarme los botiquines también Los nanobotiquines Para la última parte de la misión A ver, el caso es que las misiones Es una cosa que ya suponía yo que iba a ocurrir en este juego Antes siquiera de saberlo por haber hecho mi propia partida La cosa es que tienes que enfrentarte contra las tres facciones Y el orden a los que te enfrentes en ellos Pero no eran lo peor del mundo Andromedones tenían alguno más No tenían torretas Decidieron ni poner Son, son, casi no tenían torretas Las torretas son básicamente inútiles de todas maneras A ver, este androide se va a autodestruir No hace falta ir a por él Este androide sin embargo Podríamos ir a por él El Zem Es una opción Pero hay que mirar porcentajes Y no me gusta esa torreta ahí Así que que le den al Zem En la torreta me podría fastidiar este escudo Y no quiero que lo haga Aunque no es garantizado Ah, es verdad que solo gasto una acción Pues otra Si tengo más No, juego no ¡No! ¡No! Bueno A ver dónde Pregunta A ver dónde ha guardado Porque se ha Oh Auto Creo que dentro de la partida Creo que El guardado del hombre de hierro No tenía que hablar Tío, hombre de hierro Prefería haber repetido el último enfrentamiento Pero de todas formas Podía haber cambiado Poquita cosa No tengo gente con mucha movilidad Me ha Me ha cambiado la cámara Pero por lo demás Bien Puedo hacer un segundo puño O vas a explotar de nuevo Aunque ahora que lo pienso No hace falta que se pegue un segundo puño Puedo pegar un escopetazo Con mi crítico Una escopeta Al lado del enemigo Con una mira Las superiores Solamente un 25% de crítico ¿Me estás tomando el pelo? Pero vamos a cambiar la historia Porque si pego el puñetazo A lo mejor esto vuelve a explotar Eso es un crítico 4 de daño es un crítico Venga, hombre ¿A dónde vas? Si haces daño de 4 a 6 ¿Cómo tu crítico es tu daño mínimo? Explícame eso ¿Es crítico en qué sentido? Porque vamos Que por lo menos el crítico sea el daño máximo Si no más La torreta esta está en una posición muy mala para mí Y va a atacar antes de que yo haga nada No puedo destruirla Salvo que gaste Mi granada de fragmentación Pero he pensado que te van a dar por culo 100 veces Así que el androide viene conmigo Más le vale Más vale que aproveche El segundo enfrentamiento con los ninjas Para curarme Porque no pienso gastar Ni un solo nanobotiquín ¿Cómo le has disparado a ella en lugar de a esta? Tú sabrás ¿Qué podemos hacer? No puedo hacer nada más para agarrar a más gente Así que Curemos y disparemos Pero bueno, este primer enfrentamiento es fácil y sencillo Lo que estaba diciendo antes de que el juego explotara Por cierto Que casi lo olvido ¿A que no la ves? Tú sabrás Lo que estaba diciendo es que Según te enfrentes a los jefes Ocurren cosas diferentes En el orden a los que te enfrentes La misión que yo tuve contra este jefe Fue diferente en mi partida Empezábamos en la tercera área Y aparecía Tenías que desactivar el portal Técnicamente la misión que hice yo fue más difícil Solo técnicamente Empezabas con un portal En la zona del portal Aparecía el andromedón Pero decía me piro para atrás Y se iba O sea, el cerbero Y se iba En la segunda área Te enfrentabas al jefe Espera, no Sí No Tal vez Sí En la segunda área Te enfrentabas al jefe El andromedón Que había cambiado de zona Decía me vuelvo a pirar Y se volvía a ir Y en la tercera área Entonces te tenías que enfrentar al jefe Pero al jefe lo maté de una Con alguna combinación de personajes chetos No me acuerdo que hice Pero salí de parda Y en la tercera zona Es el cerbero solo Con refuerzos Y con más gente Pero técnicamente La zona del cerbero Aquí ahora es más difícil Porque tengo al jefe Al cerbero Y refuerzos Sin embargo Al principio era refuerzos En la segunda área Jefe más refuerzos Y en la tercera área Andro Cerbero Sin refuerzos Creo Tal vez había refuerzos Pero los active rápido No me acuerdo Así que técnicamente Me resultó más fácil la misión Cuando la hice la última Que tenía que ser la más difícil Pero bueno ¿Qué estábamos haciendo? ¿Quién está en segundo lugar? ¿El que se ha autodestruido? ¿A que sí? Vale Todo está preparado Para que se autodestruya Ahí arriba Pero por si las moscas Bien Ahora están haciendo lo que yo quiero Que hagan por una vez Ahora Hoy por desgracia Solamente va a ser esta misión Pero hoy no nos vamos Hasta que no terminemos esta misión Me da igual A veces que la tenga que repetir Pero Tendríamos que tener Con los escudos mejorados Aún así No es suficiente Un arma mejorada Hubiera sido una idea Interesante Que tener Bien ¿Qué podemos hacer? Esta sigue marcada Pero Si puedo destruir cosas Mejor que si no lo hago Por desgracia Me va a seguir disparando Pero la vuelvo a curar Y aquí no ha pasado nada Aquí paz y después gloria Aprovechémonos de los curas de terminal Que yo conozco esta partida No tenía terminal Aunque tenía Mucho más daño Eso sí Hay gente que quita barbaridades Bien utilizadas Me fastidiaría Gastar mi acometida Que tengo cargada Para nada Pero Va a ser para nada Porque la torreta esta Va a actuar mañana O pasado Así que Que le den por saco Hay que ser un poco inteligentes Y guardarse las cargas Por cierto Me gustaría curar a Cherub Si pudiera Será mi prioridad En el siguiente enfrentamiento Corre como un loco Yo que sé Vale Todo va bien Todo va bien Hay que curar un poco a Cherub Pero eso es todo Y uno acción Interesantísimo Cuéntame más Creo que estas cosas Han cambiado Estas cosas han cambiado Esto es al azar Los disparos Que empaten con los enemigos Los aturden Y la primera unidad Tendrá La primera unidad Tiene el arma Inutilizada Si lo hago con Con el puños Me importa poco Más puntería Durante la entrada Solo durante la entrada Y más blindaje Durante el encuentro Esto es bastante hardcore Ese blindaje Me mola Y esa puntería También Literalmente Esta entrada Es mejor que la otra La renovación No la pienso gastar Esta vez La gastamos En la última entrada No tiremos Nuestras cosas Antes de tiempo Bueno Esperaros por una oleada De ninjas Si podemos Pegarle todos A ese guardián Y que le den por culo Al androide Tampoco me importaría ¿Sabéis? Qué Fe Que tiene La interfaz Cada vez que entramos Uh Vamos a matar Ese tío definitivamente Hazlo por favor Hombre Un crítico Literalmente No me lo esperaba Porfa muérete Gracias Dos tontos Menos en una entrada Es muy bueno Literalmente Lo mejor que podía haber hecho Y aquí está Johnny Se ha puesto en posición Cuerpo a cuerpo No en ahorrar turnos Así que eso está bien Si me pongo escudo A mí mismo Y voy a por él Cuerpo a cuerpo Me quita el escudo Y le hago más daño Preguntas para otro día Eh O puede que no ¿Quién es el número dos? Quietos Antes de nada El tonto este Que está en Parla City Dispararles Cuestión de suerte Vamos a probar Estas coberturas Son mentira Por desgracia Todo el mundo está A través de ellas Me pondré aquí Que por lo menos Estoy más lejos Oh no Has conseguido Que te vaya a quitar Un poco más de daño Buen trabajo Lo intentaré de nuevo Me protejo Espera no La carga la consigo después Ah pues casi mejor Eso es lo peor Pero bueno Tengo curas Eventualmente Oye ya Me han dicho Que ya no estás en distancia De evitar cuerpo a cuerpo ¿No? Porque tengo que decir una cosa Y quitarnos al Ronin temprano Va a ser buena idea Tío En serio Eres lo peor Enfádate Por lo menos Han inmovilizado a serpiente Tú acércate a la serpiente Ya verás lo que te va a ocurrir Me fastidia Tener que gastar esto A posta Para cuando le queda Un punto de vida Venga ya Podría tirar la granada Y matarlo Pero no ¿No lo ves con la lengua? Explícamelo Porque no lo entiendo 66% Esto puede ser una cagada Pero mejor que Y no me deja moverme Para poderlo agarrar Que sería garantizado O por lo menos Subyugar Ahora lo voy a hacer Pero el tío Le ha intentado Joderme Todo lo que ha podido Ahora este Zen Me va a tirar Donadas O tal vez no O tal vez sí Era evidente Ahora te da la ira Tenías que haber matado A los rotontos Con uno de vida Macho No te da vergüenza Dejar a la gente Con uno de vida Ah por Dios No te da vergüenza En general Todo ¿Necesitas ayuda? Deja que el spray avanzado Haga su trabajo Eres la mejor Ay Bueno Vamos a ver Supongo que Ese purificador Me da un poco de miedo Ahí Pero no puedo matarlo De una Así que si puedo Por supuesto Tenemos que cambiar De armas Las que tenemos Están estropeadas Ya lo veo No te creas Que no lo veo Porque sí lo veo Pues tengo que intentar Aprovechar Para curar a la gente Y no sé yo Cómo las voy a apañar En serio Esto es todo Lo que puedes hacer Intentemos Algo es algo Supongo Lo que me preocupa No es lo que hay aquí Ahora Sino lo que va a venir Después Pero ¿Por qué coño Me he tirado La dernaína? Bueno Son dos hostias Gracias Un poco de respeto Por tu trabajo Alguna vez Lo malo Es que hemos perdido La segunda hostia Que hubiera podido pegar De todas maneras Así que esto Ha sido peor Bien No puedo atraer Al Zem Como suponía Por suerte Este está con el escudo Y con la furia No hemos hecho Que pierda el fuego Pero Le va a poder curar Terminal Ha La verdad es que Me preocupa más El Zem Que el purificador Pero el purificador Lo mato Así que No matarlo Da exactamente Lo mismo Veis Porque puede No ir a por Axiom Os maldigo A todos Menos mal Acabamos Hacer la curación De dos puntos De vida Al entrar Porque la necesitamos Con todo el mundo Enemigo marcado Que no es despreciable Lástima Que no haya servido Absolutamente nada Y con un poco De suerte Voy a suponer Que me va a atacar A mi Porque me voy a acercar Pero vamos Eso no es garantía De nada ¿Crees que podrás Esta vez? 92% Bien Una vez No puedo creer Cubramos Las salidas Eh ¿Me sirve de algo? Sé que enemigos Van a salir de ahí Voy a hacerlo Por no perder Las viejas costumbres No por otra cosa Pero creo que Cubrir estas entradas Va a ser Una estupidez Es más ¿Por qué coño No estoy curándome? Que le den A cubrir Las entradas Bien Esta vez Sí que estaba Marcada terminal De verdad ¿Quién quiere escudos? Tenemos dos La médico Es la siguiente Lo bueno es que voy a poder Repartir escudos Esta vez Aquí están Los dos tontos Y uno de ellos Decide ir en primera posición Porque por qué no iba a ir En primera posición Hombre Si hubiera dejado Dos guardias Si que lo hubiéramos Pegado Ha ido por El único Que no tenía escudo Busco el flanco Como no puede ser De otra forma Luego no se ha molestado Ni encubrirse ¿Para qué? No le hace falta Bien Escudo Para la que le falta Ahora si me pegan Cobran Aunque cobrar Van a cobrar De todas maneras Con esto quito Técnicamente más Retiro lo dicho Tú Estoy muy Pero que muy enfadado Me gustaría que te murieras Eso está bien Por estado alterado No por otra cosa Tenemos todos escudos Así que vayamos Como auténticos Psicopatas A por ellos Pero no me gusta Con la vida En la que estamos saliendo De este combate ¿Por qué no le he tirado La lengua? Por Dios Ya se me olvida Cómo luchar contra estos Aunque prefiero Esta vez Que el combate dure más Porque cuanto más dure El combate Y no está adelantando Su turno ¿Verdad? Ah, pero van a venir nuevos Más escudos puedo tirar Y más Vida Curarme Claro, pero es que Hay otra oleada Esto ya es un pequeño problema Vaya Lástima Suelta el arma No, me toques las narices Si estuviéramos todos A dos de vida de menos Sería lo ideal Antes de la entrada Al siguiente combate Es hora de cortar No toques ya Con la médico Véalo Siempre hay alguien Busco el flanco Vamos juntitos ¿Quién necesita vida? Cheru Tal vez No tengo munición Pero tampoco tengo por qué disparar Es tontería Puedo pasarle el turno Precisamente a Cheru Y que Les pegue una colleja A los dos Que están muy cerca El uno del otro Y no sé si le doy a los dos Me temo que no La mierda esta de decoración Está en medio Y no llego a darle al otro También es mala suerte Podría darle escudo No vaya a ser que se vayan a centrar En la que no tiene escudo Pero vamos a ver qué ocurre No vayáis a por la médico Si van a por la médico Sé que entonces la están mirando A posta a ella Aunque también pueden bailar Bailar toda la noche Porque sí Y no entiendo a la CPU Vale Puedo eliminar a un tonto Puedo no eliminar a un tonto Y puedo definitivamente No eliminar a un tonto Pues La cosa está clara Un momento ¿Acción no tiene escudo? ¿Cuándo la perdí? ¿No nos ha quedado igual? Pagamos el precio Es hora de cortar Bien Ahora nadie tiene escudo Bueno, sí, Cheru Tengo que matar ya a la gente Y aprovechar las curas que pueda Supongo que curaré a Acción No, no Curaré a Terminal Pero Acción se va a tener que meter En el meollo muy pronto Estoy a tope En la siguiente partida Es tentador Pero el estado alterado Podría matar a este Pero Prefiero Asegurar Bueno, asegurar Ya veremos Menos mal Ataque de ira ¿A por quién? O sea, ¿llegas? ¿A dónde vas? Nunca se tiene suficiente munición Vale Podríamos terminar ya este combate Con un agarre O podría esperarme Para hacer una cura gratis más El problema es que me pueden pegar Si nos curamos dos de vida Cherub se queda bien Tú te quedas a menos dos Tú te quedas a menos tres Tú te quedas a menos tres No es lo mejor del mundo Pero tengo todos mis objetos Para curarme después Con un poco de suerte Podrían funcionar A ver Invoqué Al Cerbero demasiado pronto Creéis Porque en cuanto activé Por primera vez Eso invoqué al Cerbero Podría luchar contra refuerzos normales E invocar al Cerbero más tarde ¿Pensáis? Sea como sea Creo que voy a terminar este combate Pero hay que pensar en el siguiente No sé si en lo que he fallado es Querer cerrar el portal demasiado pronto A ver ¿Puedo hacerlo? Siempre No, a lo mejor Si cierro el portal Antes no llega ningún refuerzo Una mierda La odio Aunque creo que han dicho distintas cosas Pero que le den Todas las unidades que acceden aquí Submantelece movilidad Todas Eso es muy Muy interesante En este momento La última unidad Activará la guardia automáticamente Esto también está bastante bien Pero no tan bien Más movilidad Es más mejor Justo para esta misión Bueno, espero que esto funcione Voy a rusear los dos puntos La última vez no funcionó Pero no los rusee tanto Como los voy a rusear esta vez Esta vez voy a ignorar Absolutamente todo Y cuando digo todo Quiero decir todo Para ir para allá Y si puedo cargarme esa torreta Es una cosa que no me tengo que ocupar ¿Sabes? La falange está bien Pero no es un bolt especial K Así que más daño es más mejor Siento que hay gente Que podría matar esta torreta de una Pero hay que tener la suerte De acertar Son gente con poca vida Disparemos a la torreta Es 100% Vale, no lo esperaba Coge las victorias Coge los 100% Coge No pienses que la gente Va a hacer el máximo de daño Nadie hace el máximo de daño Nunca Jamás Ese tío está muerto Parece que no está muerto Y me va a hacer un disparo De reacción Lo cual es malo Pero en realidad está muerto Y no lo sabe Ese veneno es bueno Debería repartir un poco el daño A ese estúpido purificador Que no me prenda fuego Si puede ser Ha fallado Que le den Maravilloso Me encanta Señores Correr como Si no hubiera un mañana Estamos muy lejos De ese otro interruptor Pero bueno Lo que tú digas Llego en movimiento azul Eso es muy buena cosa Acción Corría bastante ¿Creéis que llegará En movimiento amarillo? Yo creo que sí Mi plan es este Tal cual Gastar el formar equipo Nada más empezar Y desactivar las dos cosas En el primer turno Sabemos que va a venir Una persona No deseable La parte buena Es que esta vez Puedo repartir armadura A alguien Y la parte izquierda Está bastante despejada Le voy a dar El escudo a acción Para que vaya A la parte derecha Del solo Con literalmente Todos los enemigos Que es lo peor Que puede pasar Ya murió antes No le pilla No le pilla De nuevas Ya yo tampoco Pero fíjate Que es lo que tengo que hacer Y por desgracia Esto activa esto No hay forma De evitar que venga Por eso digo A lo mejor Si me espero Y no desactivo Ni el primer generador Pero si por lo menos Evito A una Ha Hay una cosa Que puedo hacer Como tengo dos movimientos No puedo atacar A nadie en azul ¿Verdad? Espera ¿Puedo atacar a alguien En movimiento azul? No Ni siquiera llego Bueno Si llego en movimiento azul A atacar a este Pero creo que no tengo garantías De que El segundo movimiento No sea más corto Que suele serlo Y no llegue al objetivo Hay que llegar al objetivo Me temo Eh Protégete como puedas Aquí hay medianamente Alguna cobertura No puedo tirarme furia Ni nada Ni nada realmente ¿Verdad? O sea Ni tampoco Me daría ningún beneficio Vamos Por lo menos Le quito dos de vida Lo cual sirve para absolutamente nada Cero Eso es malo Eso es malo Aunque con un poco de suerte Te mata este gratis Para hacerte zombie Que eso fue una suerte Vaya Corres más de lo que pensaba Y media vida afuera Tonto muerto Eso ya lo sabíamos Y solamente hay un andromedón No dos Lo cual es una victoria Oye Tienes tú muchos turnos Me parece Te podrías ir un poco A la mierda Si Me haces el favor De veras No he podido hacer nada Solo tenía dos de vida de menos Cuando entró aquí Ea No falla ni nadie Eso me hubiera servido Para deshabilitar a alguien ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y además La serpiente es la que más evasión tiene No ha esquivado a nadie Ahí está el ácido No ha venido a pegarme Cuerpo a cuerpo Como suele hacer Por Dios Esfera Transforma a alguien En zombie No puedo moverme del sitio Lo cual es entretenido Y me ha vaciado el arma Así que lo mejor que puedo hacer Es curarme Y ya está Puedo tirar una granada incapacitadora Que desactiva las armas de la gente Por lo tanto Si tienen que moverse Tienen que volver a reactivarla Pero Al Cerbero le da igual A los ninjas le da igual Por lo tanto Al jefe también Realmente Lo único que puedo desactivar Es a estos dos de aquí Que les va a dar igual Porque uno se ha votado destruir Y el otro Tira fuego Y puede tirar una granada de fuego Si quiere Pero por hacer algo ¡Va una granada! Qué mala suerte De combate De enfrentamiento Y no sé quién Tira el escudo Lo bueno es que ya no va a tirarse El turbo de nuevo El jefe No puedes Dime que te afecta Vete a la mierda ¿No te afecta? A esos del fuego No les afectaba Convierte gente en zombie Por favor No le hagas daño a Lástima que no ha convertido Al jefe en zombie Estaba deseándolo Estaba contando con eso Bien Estamos en una situación complicada Y encima no puedo usar El nano botiquín De la puñetera serpiente Un segundo ¿Quién tenía la granada? No me jodas Que la serpiente Tenía la granada Para quitarle la armadura Esto Me cago en mi Toma Aunque eso te da igual Tres de daño Me han hecho todo Lo que más me puede joder Básicamente Creo que desactivar esto No era la respuesta Si me tiro el botiquín ahora No hago nada Porque estoy dentro del ácido Me vuelvo a comer el ácido Así que Chute de adrenalina Y a ver qué podemos hacer Si algo Primer turno Salir del ácido Y pegarle a alguien Un segundo ¿Por qué no puedo machacar? Mi estado alterado No me permite machacar Magnífico Un segundo ¿Por qué no me puedo mover? ¿Será posible? Voy a tener que recibir el ácido Quiero o no No, sin coñas ¿Por qué no me puedo mover? El botiquín no me cura la inmovilidad Aparentemente Bueno, debería poder disparar dos veces Por lo menos Todos nos seguirán Ah, no, tampoco Pues nada Escudo mejorado Hola A ver Cabréame Cabréame, por favor Quiero hacer algo No te vayas Estás demasiado lejos Para mí Siete de daño Y aquí no falla nadie Por lo menos Este ha decidido perder el tiempo ¿Crees que ese es el mayor problema Que estamos teniendo ahora mismo? Macho Esta misión También es que he tenido Bastante mala suerte En varias cosas Cerbero está cerrado Le vamos a quitar uno de vida Para eso es tontería Además Estamos subyugando ¿Subyugando? ¿Quieres que no le quitamos uno de vida? Cura Cherub Suponiendo que vayan a ir a por él Lo cual no lo garantizo Supongo que curaré Pero no, ya estoy con dos personajes Bien pensado Eso es una tontería No puedo moverme por ti Pero hazlo, por favor Con mi granada Por lo menos A lo mejor podría haber jodido al Cerbero Algo Yo que sé Hombre, ahora fallan Con los dos personajes Que no tienen puesto Lo de Esquivar Lo cual es curioso No han fallado nadie Contra la gente que tiene puesto El 50 El 50 más De evasión Explícamelo Porque no lo entiendo ¿Puedo disparar O me estando ardiendo? Usualmente no debería poder Pero A por el Cerbero ¿Por qué no? Total Por Dios Con el que menos dispara Qué tontería Con el que menos quita ¿A por quién vais? Ese ya está muerto No queréis matarlo más Que ya vale ¿No? Necesito explosiones Me tenía que ir a ocurrir esto Jefe Nadie está yendo a por ti No te creas tan importante Puedo intentar tanquear Esta situación Pero no les quito vida Entonces ¿De qué me sirve? ¿No? Si tú vas a poner Ah Solo puedes ponerte escudo A ti mismo No puedo ponérselo A la otra Que para eso había hecho Este movimiento Para proteger a la otra También Eh Pues aquí Luego tendremos ya Tres cargas Así que puedo pegar Una hostia buena Cuando me dejen moverme Que no puedo Porque estoy parado En el sitio Me han dejado parado De esta forma Por un ninja Asqueroso Así que pierdo Así que pierdo Mi habilidad De Cheru Ah Eso es a distancia Se ha recuperado Seis de vida Quitándome dos No Espera Esos dos han sido Del fuego Esta vez Si puedo moverme Porque tengo Tres Y tres Es bastante daño Aún así Hasta luego escudo Y hasta luego Se acabó Lo que se daba ¿Cómo que aún respiras? Ocho Tío Mis armas Quitan Tres Cuatro Si Si les da por ahí Cuando tengo suerte ¿Puedes reiniciar misión? La misión si Lo que no puedo Es el encuentro Que sería lo ideal Porque vamos Me han jodido vivo Tengo que tener una entrada Con suerte Y no Mi nueva estrategia es No rusear No desactivar los botones Hasta que no sea Estrictamente necesario Tengo que eliminar Primero al jefe Y luego ya Puedo enfrentarme al Cerbero Al Cerbero Y al jefe a la vez No puedo No me dejan reiniciar la misión Porque ya es evidente Bueno Era evidente hace un rato En cuanto me han Matado al primero En dos hostias A la serpiente No puedes quitarme vida Ah, claro Más zombies Antes siquiera De salir de la Burbuja Si no las activas No paran de salir Andromedones Prefiero Andromedones Al marracho este De todas formas Esa serpiente No tenía que haber muerto En un turno Antes de poderla mover No me dejan reiniciar misión Por favor Siete Porque es normal Y razonable De todas formas Esta situación En la que nos encontramos Veo difícil salida Con nuestras armas Y nuestros objetos Rusear las misiones No siempre es bueno A ver si las entradas Tienen mejores ventajas Pero Más movilidad Más no sé cuánto Prefiero acertar El disparo Ese De todas formas Voy a tener que buscar Alguna solución A este problema Porque vamos No puedo cambiar el equipo Porque con hombre de hierro Solamente me dejan reiniciar La misión Y estamos en una situación Que la salida Es complicada Literalmente Tendremos que forzar Los números Hasta que haya folla Y ganemos También He querido reservar La granada Para lo que me ha servido Una escopeta Quiero jugarlo de daño Yo me pongo a llorar De veras Dos ¿Has hecho tres con el rifle? ¿No es el daño Mínimo cuatro? Ah, es su fusil Mierda Bla, bla, bla El androide Ese se va a autodestruir Qué interesante Todo Voy a suponer Que esta vez Van a venir a por Cherub El otro está más cerca Bah, qué importa Si la primera parte No es complicada Si el problema Es la tercera No sé Mejor que haga la partida De ayer No puedo Estoy un hombre de hierro No puedo crear Mi propia partida Se autoguarda Encima de sí misma Espera ¿Tú no te has puesto A autodestruirte? Se ha puesto el otro ¿Verdad? Vale Entendido Estoy a tope Listo para la acción A punto De todas formas Torque No es uno de mis personajes Más favoritos del universo Y Cherub Queda muy poca vida Y a veces es mejor Con gente que quita más vida El ferdero no es tanto problema El ferdero no es tanto problema Tío 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 Sin coñas ya Mejor No, no mejor No mejor No mejor ¿A por quién vas? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho esa torreta? Voy a tomar por culo de escudo Pero bueno La torreta esta vez Nos la hemos cargado Así que podemos hacer cosas nuevas Como por ejemplo Cargarme este androide Por lo menos tengo el agarre fuerte Que es muy bueno Cualquiera de 5 daño Pero es que me matan A la serpiente En todo el principio Del enfrentamiento Manda cojones ¿Sabes? A lo mejor No hubiera sido bueno El alienígena Con las cosas psionicas Ha habido más enemigos biológicos En la misión final De los que esperaba Acción Ah Vaya Me temo que la torreta No te va a dejar moverte Mejor La escopeta Como hace el daño Que le apetece Cuando le apetece Curemonos Esta vez estamos recibiendo Algo menos de daño Lo cual es bueno Y nadie va a recibir daño Con ninguna autodestrucción Siempre que no veamos Tío Estamos ciegos Pero mucho Me gustaría saber mejor A quien puedo ver Y a quien no Bien Una torreta muerta Todo ventajas Ahora No tengo escudo Este androide Lo más probable Es que acabe recibiendo A ver si el crítico Pero vamos Me fío muy poco yo De los críticos Y de que hagan suficiente daño Tengo que quitarle Técnicamente 6 Se supone que podemos Y se supone que Mitad de probabilidades De crítico Hombre No lo puedo creer Perfecto Todo es muy sencillo Que juego más sencillo El Cerbero al final del juego De todas formas Importa menos Aunque me pasé Aunque me pasé Calla Aunque me pasé el juego Solamente con el rango 2 De arma Nunca llegué a mejorar Las armas al máximo Si te lo puedes creer Pero los personajes Con algunas habilidades Quitan bastante Necesito más daño Para ese Cerbero Quiera que no Con estos personajes No sé Estos personajes Tienen un poquito daño En realidad Bla 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 Primera unida Inmovilizada Esto no tiene por qué ser Mala cosa Pero Pudiendo elegir Ahora Cherub Que no se mueva Es un problema Con sus escudos Y eso Pero Espérate Si no voy a meterme Por la inmovilizada En qué estoy pensando Ahora Un disparo garantizado De Cherub Vale menos Que un disparo garantizado De otra gente Pero me da igual Me da igual Y si hago esto Que la escopeta falla Más que una escopeta Feria Por una vez Que cambiamos el orden Tampoco va a pasar nada Ah es verdad Si entrábamos Primeros Hacía que se acobardara A la gente Y lo hace automático Maldita sea No me acordaba De esa ventaja Vaya Un androide El guardián Me importa más Pero dispararé A todos los demás Con el guardián Si cuela Cuela Pero no cuento Con que cuele Ahí está No ha colado El resto El resto Esto es más valioso Tres de daño garantizado Y envenenamiento Puede ser que muera Sobre todo Si le dejamos a uno de vida O a dos Qué suerte Tres de vida Por supuesto Que se ha quedado Con tres de vida ¿Cómo no se va a quedar Con tres de vida? Para que justo El veneno no lo mate Hola Vamos a ver 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 Ah Tienen un running Por supuesto Y a mí se me ha ido La furia Por la boca Ni siquiera Me voy a dejar Hacer un machaque Puedo capturar Bueno Capturar Puedo matar Este pavo Con lo de la captura Estoy en un sitio de mierda La gente me va a disparar Pero si me meto en el humo A lo mejor Eso me pasa por No entrar primero Con el escudo Pero ya Todos nos seguirán Allá donde vayamos Lo que tú digas Gracias humo De todas formas Más avanzado en el juego Cuando tienes distintas opciones Puedes Enfrentarte mejor A cierto tipo de situaciones Vamos a ver Acción Estás muy en la En todo el medio del combate Yo también lo voy a estar Me temo Pero Ese guardián Tiene que morir Me da igual No quiero escudos El problema va a ser el ninja Te va a ponerse a hacer cosas de ninja A no ser Algún día fallaré ese 91% Y me va a joder más que nada Está saliendo bien Este segundo combate Y todo también Increíble Pero incierto Ahora vienen las granadas No os preocupéis Así que voy a soltar al ninja Y eso es malo Es matemático Absolutamente Ah Bueno Se ha cargado su compañero Algo es algo ¿Quién curó? Porcentaje para disparar ese purificador No gran cosa Así que le dispararé al Zen Voy a curar a Thor Que no se muera Nadie te ha pedido ayuda Que tiene bastante vida Pero no suficiente Aparentemente Termine todos sus entrenamientos A lo mejor no termine el de la vida A lo mejor no termine el de la vida Macho, dos de daño No me parece normal Y el escudo cinético no evita eso Vale Me voy a quemar No, que Mao ya estás Venga, vamos, vamos Purificador Daño decente Zen daño decente Comando se muere Así que Seguimos ardiendo Pero puedo curarte El escudo esta vez me lo voy a poner yo Que voy a estar más en la melee Podemos coger ese purificador Se supone Así que Venga, por Dios No quiero perder tanta vida esta vez Aún así Por mucho que optimice Las dos primeras partes Quien sabe lo que ocurrirá Voy a dejar a ese Zen vivo No me queda más remedio Gracias Me ha triturado mi armadura para después ¿Será capullo? Es necesitada para vivir Vale Esta vez vas a curar al del fuego Para que no siga ardiendo Que por lo menos Esa utilidad la sigue teniendo Y ahora Aquí no se queda en guardia Ni el Tato Todo el mundo A prepararse lo máximo que puedan Para joder a esos desgraciados Vamos a venir Para acá Y preparativos Me va a adelantar el siguiente turno Y me va a dar defensa Así que La guardia es para los pringados ¿Quién quiere escudo? Acción esta vez Activo y bloqueo Y acerquémonos Sabemos lo que viene Tú por favor Te puedo soltar Y a ver Estos dos mamarrachos Que uno siempre Entra en primer lugar Es un poco injusto Vamos a deshacernos de eso Ouch Porque no sabes nunca Por quién van a ir Ni por dónde van a salir Sin munición otra vez Sí, la munición no importa Un tonto menos Y ahora Curar a la serpiente otra vez Y turno para acción Creo que con la furia Podría derribar al su tonto Si tiene suerte Y si no Luego lo vuelve a tocar Así que Desorientado es algo Tengo balas de escopeta ¿Qué opinas de la escopeta? ¿Puede matar o no matar? 58% de crítico Las drogas Me voy a meter las drogas Ahora Realmente No me gustaría Gastar la furia Así que voy a disparar De todas maneras Si puedo guardar la furia Para luego Vaya Qué crítico Más no crítico Pero espérate Eso no me hubiera de Solamente Gasta un turno El puñetazo Entonces Bueno Ahora todo se aprende Nunca nos detenemos No, no te lo crees Ni tú Que vas a aumentar el ritmo Vas a morir Ah, no ¿He perdido mi escudo? Acción Tú estás más cerca Aunque no puedo garantizar Que vayan a ir a por ti De hecho Que te ven Si te pegan Te enfadas Nunca se tiene suficiente munición No eres rival Para las obras ¿Por qué ha sido ese efecto? ¿Qué acabo de ocurrir? Eso es el ataque de hira No sé suficiente Cherub tiene escudo ¿Verdad? O sea Aunque menos vida Vamos a recoger tus entrañas No ha sido lo Super más inteligente Del mundo Pero bueno Buen trabajo Tengo las balas Que ponen inconsciente Es un poco inútil Pero bueno Te han dejado parado En el sitio Y te han dejado Sin munición Tengo que curar el escudo Y yo creo que con eso estamos ¡Uuuh! ¡Qué fallo! ¿No suelen fallar? Se ha tirado el aumento de ritmo No puedo Dejar pasar turnos Para curarme y tal Uno de vida menos Dos de vida menos Bueno Podría ser peor Espérate Puede ser peor ahora mismo No se va a morir Bueno La serpiente puede con él Creía que podía hacerlo Sin munición otra vez Vaya ¿Le vemos? Le vemos Pero no es un porcentaje bueno Está demasiado lejos para la lengua ¡Hombre! ¡Ah! Roza Guay Bueno vamos a ver Gente Tenemos El que menos vida tiene Tiene dos menos de vida Muy bonita Me encanta Maravillosa Santa madre de Dios Críticos Críticos Última unidad inutilizada Críticos Lo malo es que entro por la derecha Por lo tanto Estoy más lejos del primer objetivo Pero En este caso Creo que no es mala cosa Terminal Ya sabes lo que hacer Nadie tiene ninguna otra forma de entrada Pues entremos Pues entremos Creando abertura Esta es la buena Me atrevería a firmarlo Sin temor a equivocarme Creo que las posibilidades esta vez De matar a los dos son bajas Aunque podría centrar todos mis esfuerzos en el Andromedon Los porcentajes son demasiado bajos Tiene armadura y está en cobertura completa La cosa no pinta bien Podría asustarlos con acción Pero bueno No Sirve de nada Para los agresivos Creo Ok Ese purificador Podría ser interesante Intoxicarlo Pero alternativamente Este guardián Se muere Pero no se muere Puedo centrarme en el Pegarle un poco al Andromedon Por hacer algo O a ese purificador Un crítico Sería interesante Ese Andromedon En esa posición Está en muy mal sitio Lo malo es que estamos todos juntos Va a tirar una mierda ácida Seguro Purificador Buen crítico Tres Buena inmunidad Y ahora es cuando Tengo que centrarme en el jefe Aunque venga una oleada de refuerzos Tengo que centrarme en el jefe O dos Lo que tú digas Pero es que va a ganar turnos gratis Y no me apetece nada ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta Tengo dos cargas Y llego en turno azul Hasta aquí Ah, venga, hombre No te doy Si está ahí Si lo está Si es que está Quiero pegarle Con el escudo y tal A los dos Un momento ¿Para qué le voy a pegar a este tío? Si ya está muerto Cosas que descubro De vez en cuando Cuando presto atención Podría venir para acá Para acercarme un poco Al objetivo Y separar a mi gente Ahora El velus De los huevos Como le deje libertad Va a tener muchos turnos Al principio Que no me gusta eso Nada Y si le disparo Como la gente que dispara Es que la pistola Quita una puta mierda Pero Voy a proteger Voy a proteger a Acción Porque quiera que no Con Acción Voy a tener que acercarme Con los demás No es obligatorio Aquí viene El tonto Ah Y hay otro ninja Vale Queda visto Hombre Adiós escudo cinético Ya para empezar Y me ha evitado Que me mueva Tengo que pegarle Con mi escudo Al nivel 3 Avanzamos La fresa Está contaminada Bien Bien No tan bien Voy a tener que venir Como los locos A zonas sin cobertura Ni hostias Tengo todas las curas Del mundo Pero es que esta hostia Es demasiado bonita Para no pegarle Siempre que no le hagamos 3 Claro Y si no Enfádate Por amor de Dios 8 8 Y el pa que va a fallar Enfádate Por Dios Pero enfádate De verdad Acción Podría estar muerto Ya Fácilmente Por esos fallos Bueno Por suerte Inmovilizado Si solamente Te pudiera agarrar Con la lengua Otra galla cantaría No puedo No puedo ¿Verdad? Hombre Puedo sacar Acción De ahí abajo O cargarme Los refuerzos Van a venir En bastante breves Tengo que sacar Acción De ahí abajo No te creas No te creas No te creas Que se ha puesto En cobertura Al volver Pero bueno 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 ¿Qué haría el zorro? Cherub Te necesito A ver Acción Te voy a curar a ti Pero me debes una Muy grande Me debes una Eso Y entonces Disparar Dos Bien El escudo esta vez Va a ser para Mí Soy el que está Más cerca De la pelea Y esta vez No te vas a ir Una colleja De escudo Bastante imponente Vale Ahora la cosa Pinta un poco Solo un poco A ver los refuerzos Y el otro ninja Pero parece que No se tiran Dos de ellos Lo de correr más Y él cuenta Como uno El Velus Mar Aquí viene El segundo Andromedon Pero por suerte Me fijé Que no parecía Que vinieran Más refuerzos En una temporada O eso espero Y si no Voy a tener Que rusear Y rezar Para superar Esta partida Pero Venga ya ¿Qué coño Ha explotado? ¿Qué mierda Estábamos? Joder Si lo sé No le atraigo Acción Sigue curándote ¿Necesitas ayuda? ¿Insinúas Que no puedo Defenderme? Pues sí La verdad es que sí Lo insinúo Vale ¿Puedo desactivar La arma De los dos Andromedones? Sí Que por lo menos Tienen que recargar ¿Qué porcentajes Tenemos Contra Velus Mar? Tontería Podría pegarle Cuerpo a cuerpo El juego No quiere Me tomas el pelo Le doy A mi amigo El turno Y ya está ¿Sabes? A mí no me tontés Ah coño Que gel Velus Mar Está abajo Pensaba que se quede Aquí arriba Eh no importa De todas formas Como este está Con cobertura Va a ser mejor Que dividamos Los esfuerzos Pero el tonto Tiene que caer Y me tengo que acercar Ya a desactivar cosas Pero veré Si no hay refuerzos Hay que Cuando Limpio un poco Esto de gente Entonces activaré El refuerzo O sea La botón Provemos a hacer Los andromedones Por lo menos He forzado Que ataquen Cuerpo a cuerpo Por ahora Si La munición No la vas a usar Estoy al máximo Ni lo pienses Que la vas a usar Voy a acercarme Con acción Si puedo Hacia El botón Bueno ¿Qué haría el zorro? Aquí sí que nos la jugamos Este Ronin Va a empezar a hacer Tontunas Esto técnicamente Tendría que pegarle Los dos Pero nunca he pegado A los dos No sé cómo coño se hace Puedo matar ese comando El andromedón Tarda mucho en aparecer El Ronin Ya veremos La crisálida No se va a morir Aunque tenemos Furia para hacer Cosas Espérate ¿Puedo no correr? Porque Debería tener Dos puñetazos ¿Verdad? Bien Eso es bueno Bastante bueno Y vamos a decir Crisálida Tal vez Aunque realmente Me preocupan más Los andromedones La verdad Voy a arruinarles La fiesta Aunque esa crisálida Era la tercera Oh Dos de aturdimiento Ese andromedón Interesante No hace falta Esta vez está bien Pégale a otro Pégale a otro Pégale a este ¿A dónde vas? Ah, gracias Ok Estoy cerca del botón A ver Si vienen los refuerzos Pero Por ahora Parece que no Tal vez no tengo que rushear tanto Dime que tienes escudo No tienes escudo ¿A que no? Bueno Ouch Hostia, cinco ¿No quitaban menos? Ah, no me jodas Hasta luego Asión de nuevo ¿No quitaban tres? ¿Si eso? Ea Y no he gastado su botiquín Porque le he curado con la otra De verdad que no ¿Ves a ningún enemigo? Que tiene esta cobertura Que no A lo mejor no puedo enganchar Las crisálidas Si vengo hacia aquí A lo mejor puedo enganchar A el tonto de fuego Que aún me la puede liar Pero tengo que curar a Torque ahora Porque gasté su botiquín Para ayudar Que no sé quién Me manda a ayudar a nadie Si a ese tío Le gusta mucho morir Uno menos Para el Puni Para la esfera De los cojones Siempre hay alguien Vale Poca vida A la serpiente Eso lo soluciono yo Tengo una carga Puedo aprovechar eso Si le pego a la crisálida Posiblemente No debería acercarme a esto Que explota Pero bueno A ver si esa defensa Sirve de algo Tres Oh bien Fallo Vale 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 Estabilización Para no perder la partida Aunque podía haberlo hecho después Y curación Y eso es todo Por suerte Los refuerzos Siguen sin venir Todavía Ya veremos La torreta está haciéndolo inútil Me encanta Este está aturdido También me encanta Esto me encanta menos ¡Hombre! Mi escudo Eso me gusta Vuelvo a tener carga De escudo Lo cual es más daño Y más rango Ahora Los refuerzos Tienen que empezar a venir Están al caer Lo sé Que están al caer Lástima no poder agarrar A la crisálida Pero Este tío va a dejar De estar stuneado En el siguiente turno Pero ¿Quién es la crisálida Tercera? Esa Lo prefiero Aunque a lo mejor Podría haber hecho Un golpe doble Atacando desde atrás Este andromedon Tienen que venir Hay refuerzos En breve Tienen que venir No se están tardando Escudo para mí Esta vez Y no sé Si podré hacer Un golpe doble Aquí Oh Parece que sí Incluso desde aquí A lo mejor Lo cual me acerca Un poco más A mi objetivo Guay Esto ya está Despierto Pero vamos Ok Pinta mejor Lástima Puta mierda Ese 5 de daño Tío Podría haber vuelto A curar al otro Fácilmente Acción Ahí está el escudo Ahí está la carga Así que Por la torreta Bien Vamos a ver ¿Quién necesita curas? Chero Y disparará a la crisálida Pero me temo Que le va a hacer poquito De esa crisálida Vamos a cobrar Queramos o no La crisálida No va a morir Y un 100% Es un 100% Ahora haces 5 de daño ¿Desde cuándo haces 5 de daño tú? La primera vez que te veo Hola Au Por suerte no envenena Ni nada raro La serpiente está a sus cosas Está celebrando la muerte del enemigo Antes de haberlo matado Lo cual no es siempre bueno Pero De hecho nunca es bueno Pero Celebrálo Ya está Dispara hacia atrás Buen trabajo supongo Pero estás sufriendo un poco de daño Vale La puta torreta sigue en guardia Eso es malo Pero la torreta no quita mucha vida El problema va a ser el andromedón Que está a su lado Quiero proteger A la serpiente Pero imagino que con curarla Me vale Voy a tirarme el escudo a mí Porque el andromedón Probablemente también venga por mí Y hay que darle al botón Más pronto que tarde ya Solo viene una oleada de refuerzos Y yo estoy haciendo el zoom normal Con los botones Cuando no tenía que darle a los botones Porque es una posibilidad Que cada vez me parece más Más realista De que sea así Hola ¿Desde cuándo quita 5 eso? Bueno Buenas Si ya sé que me toca cobrar Pero Ahora están fallando Podéis haber fallado contra otro también Macho No aguantamos con tos vivos Para nada Es ahora o nunca Tengo que darle al botón En este siguiente turno No vaya a ser que les dé por de verdad Venir refuerzos De hecho seguramente Si no le doy al segundo botón Sí que van a venir Otra ronda de refuerzos Así que sí que me gustaría Desactivar esa ronda Crisalida Va tocándote morir ya un poco ¿No? Pues se ve que no Pero está marcada Por lo menos ¡Hombre! Mira La esquivar ha valido de algo Supuestamente Está esquivando el Cherub Un montón Supuestamente Tengo puesta la Crisalida Con esquivar No a Cherub Es lo misterioso De la situación Vale No hay escudos Para mí Si quiero desactivar el botón ¡Uh! Refuerzos inminentes Vale Avanzo Ok Que le den a los escudos Dime que no van a venir De todas maneras Ok Van a venir De todas maneras La médico Va a tener que perder Su turno En venir hacia aquí ¡Magnífico! Eh Pues No voy a pegarle A ese andromedón Voy a tirarme el escudo De verdad De hecho A lo mejor Se lo tiró la médico No llego a verla Pues para mí Por mí Por todos mis compañeros Pero por mí primero Y ahora matemos A ese hijo de puta Del medio Por cierto Van a sacar zombies Bueno 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 Me temo Que no hay turno De disparo Ni de nada Esta vez Y podría haber matado Esa Crisalida fácil Sin embargo Esos refuerzos No Piensan No van a venir Vamos Ni de coña Dime que no aparecen Aún así Gracias Esta era la solución Me entusiasmé Yo es que Cuando hice esta misión Rusé los botones Como si no hubiera Un mañana Y funcionó Aquí aparentemente No era la cosa No hay motivo Para no hacer esto Que yo sepa La armadura Se la va a perder La va a perder Definitivamente Que yo sepa Solo un punto Pero es un punto menos Son dos de daño En lugar de uno de daño O esa es la idea Ah Menos mal que no Gasta turno recarga Todo controlado Todo controlado Es hablar Muy Asumiendo demasiado Pero bueno Por suerte Eso está controlado Solo eso No vengas a por la serpiente Haz tus zombies Haz tus zombies Y tus cosas Déjame en paz Gracias Mira que bonitos Los zombies Ignorémosles A por ella Tengo una carga ¿Cuánto daño Significa eso? Cuatro Eh Las he visto Mejores Aún podemos Disparar con otra gente A ser posible La serpiente O terminal Que quitarán Más vida Vamos a hacer una cosa Serpiente Vas a atacar tú Vas a tener escudo Además Y yo me encargo Del andromedon Puede Porque no pienso Disparar con la pistola La pistola quita cero Y menos Y todavía No se va a recuperar Oh Que fallo Menos mal que los andromedones Están ciegos Y si le doy Cooperación También Le puedo disparar Un par de veces Sí Sí Tú no No digas que no A la ayuda Por Dios Que bastante tienes ya Con lo tuyo Supongamos Que va a venir Podría traer a Cherub Que el Cerbero Oye ¿Dónde están sus zombies? Ha intentado invocar zombies Y ha fallado Es una posibilidad ¿Qué haces con el andromedon? No seas loca Cuatro de daño Los he visto mejores Pero bueno Aún así Te toca disparar otra vez Así que Uff 63% Además esquiva más Cuando es una bola Podría disparar al andromedon ¿Por qué no? Luego se va a volver a abrir la esfera Así que Esta es la solución Ahora es mucho más fácil Solo había que no correr tanto La paciencia Es la madre de la ciencia Cerbero No me das ni miedo No me has liado absolutamente nada Nunca jamás Mira que escudo más cheto Vale Hemos descubierto cosas Sobre los Cerberos Y sobre los botones Que antes no sabíamos Ha sido una experiencia De descubrimiento Además le puedo dar Siempre el escudo a Torque Le va a estar el Cerbero Sisionado con ella Y ya está Toma Esto es para ti Lo intentaré de nuevo Ahora Aún así Acción Se ha empeñado en morirse Y morirse pensaba hacer Hombre Esto es un mal gasto Completamente absurde Inútil No pienso hacer eso Probaré a disparar Aunque desde aquí arriba O sea Desde aquí abajo Los porcentajes van a ser penosísimos Ayudaré al Cer... Al... 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 Oh Mira es verdad Puedo capturar a esos enemigos Curioso Buenas Cinco de daño Decente Puede que lo matemos en el huevo Incluso Puedo intentar capturarlo Puedo capturar a un Cerbero Por cierto Es un Cerbero Los Cerberos tienen una mala costumbre Los Cerberos tienen una costumbre muy mala Cuando los matas Tienen la costumbre de explotar Aunque ya a estas alturas Tenemos vida Activo y bloqueo Pero voy a intentar capturarlo Si es que se puede ¿Por qué no? Acerquémonos a él Y tomemos no vida gratis Es gratis ¿Qué partida más fácil macho? Me cuesta Creo que a alguien le cueste esta partida Cuando es súper sencilla Y está todo clarísimo Lo que hay que hacer Dios Es que me jode De verdad ¿Por qué no seamos suicidas? YOLO Cinco de daño Ojo que explosión GG EASI Estoy encima del cadáver de mi compañero Heridas leves 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 Graves Bien Solamente acción Va a tener Secuelas Toda su vida Pero por lo demás A la primera Claro que sí Joder ¿Acaso teníais dudas? Yo estaba pensando ya En reiniciar la serie Y coger otros personajes Porque con estos no me aclaro Pero por lo demás Todo fácil El síndrome de no sé qué Del síndrome de Bekelar Conocido como La venganza roja Y no sé qué Esto es todo muy interesante Reglo vosotros Ahora mismo he desconectado el cerebro No quiero saber nada de nadie Un trabajo excelente Quimera Squad La espira sacra se encontró Más de lo que esperaba Cuando abrió esa puerta Ese cerebro Debió de ser enviado aquí Hace cinco años Quedó atrapado en el camino Cuando XCOM ganó la guerra Todavía quedan células dispersas Por toda la ciudad Pero la espira sacra como tal Está acabada Siguen ahí Haciendo cosas de ninja Ok Madre mía Vale Continuar Tras revisar la información Obtenida en la investigación Tenemos más preguntas Que respuestas La espira sacra Quería establecer Y abrir un portal Siónico Esto requería discreción La muerte De la alcaldesa Nightingale Complicó su objetivo Peor aún Hay señales claras De que tenían Apoyo externo Hasta saber más Hemos designado A su colaborador Misterioso Como Atlas Deberíamos Buscar pistas Sobre Atlas No No hay hilo Del que tirar La muerte De la alcaldesa Nightingale Sigue siendo la prioridad Has mencionado A otros dos grupos Que podrían haber ayudado A los asesinos Centrémonos en uno Si Atlas Deja de ser Solo una teoría Lo investigaremos A veces me jode Tener razón Está claro Que va a haber Que enfrentarse A los tres facciones Y luego habrá Una facción Más entre las sombras Que será el auténtico Malo Y efectivamente La historia No es realmente Nada súper novedoso Se podía ver A la legua Y según En qué orden Te enfrentes A la gente Ocurren cosas distintas Porque definitivamente Yo cuando luché Contra esta facción Tuve que luchar Contra Crisálidas Ahora Fue más fácil Enfrentarse Esta facción Al final Que no al principio Como primera facción Son bastante cabrones Debido Al final O sea Como enemigos Son un poco patéticos Robots Y torretas Meh Ya ves tú Como final Son unos cabrones O sea Como combate final Pero bueno Iría a preguntar Contra quién queréis Enfrentaros después Sin embargo Voy a decidir yo Porque como cambian Algunas cosas Según El orden De los rivales A los que te enfrentes Yo cuando he jugado Por mi cuenta Hice pues Por orden normal Progenie Fenich Gris Y terminar con estos Punto pelota Así que Como terminé O sea Quiero ver Lo que no haya visto Todavía Así que voy a elegir Como el Fenich Gris Me enfrenté En segundo lugar Contra ellos Esta vez Me voy a enfrentar A la Progenie Para así Enfrentarme Al Fenich Gris En tercer lugar Y luego Si hago otra partida Yo por mi cuenta O lo que sea Puedo enfrentarme Fenich Gris Como se llamen Que están tapados La escalera Escarlata O lo que sea Y la Progenie Al final Para ver los Tres distintos Órdenes posibles O sea Para haber visto Lo que ocurre Con cada facción En cada fase De la historia En primer Segundo Y tercer lugar Y ya está Así que Progenie Me voy a enfrentar Y Fenich Gris Será un final El Fenich Gris Su misión final Fue bastante fácil No sé si ahora Que me voy a enfrentar En último lugar Porque en último lugar Definitivamente Cambia lo que ocurre Así que tengo interés Por ver qué ocurre Con el Fenich Gris Cuando te enfrentas A ellos en último lugar Que sea lo que Veremos en esta historia Y la Progenie Fue bastante chulo Me enfrenté En primer lugar De todas formas Es posible Que a los que te enfrentas En primer lugar Sean los que te resultan Más difíciles Porque tienes menos equipación Y menos Entrenados a los personajes Pero La Progenie Me costó bastante O sea Me lo pasé Me lo pasé A la primera Con un personaje De cuatro Con uno de vida Así que eso va a ser Entretenido Los miembros Los miembros De la Progenie Son humanos Con capacidades Sionicas Son pocos Pero leales Las víctimas Se ofrecen a proporcionar Lo que la Progenie Necesite Y luego lo olvidan Todo El crimen Perfecto Pues hay unas cuantas Misiones De las que vienen Refuerzos A casco Borro Así que ya me dirás Cuántos pocos son Pero vale Maravilloso La Progenie Heridas ¿Cuáles son? Tenemos nuevos soldados Y dos de estos Me parecen una mierda Y otro me parece Que está cheto Adivinar cuál es Claymore Bomba de metralla Lanza básicamente Una especie de granadero Pero no del todo Movilidad 9 Salud 9 Etcétera Lanza una granada explosiva Que derrota Que detona Tras varios turnos Solo varios turnos Zephir Básicamente La clase de Samurai La clase de ir con espadas No Miento ¿Sabéis qué es? Zephir Es la clase Esta que eran Siónicos Que utilizaban Que utilizaban Lanzas de estas siónicas O sea Cuchillos siónicos Templario Básicamente Zephir es un templario Y Tío que Como siempre Le estamos Quitando el nombre Del medio Shelter Shelter Es siónico En plan Reubicación Se teletransporta Un enemigo Y el enemigo Viene a la posición Tuya Estos tres Estaban en la partida Que jugué ¿Cuál preferís? Pero yo tengo Una clara elección O sea Uno de estos personajes Es súper útil Los otros dos No me gustaron nada Ninguno de los dos Pero Pero por Mucha diferencia Están diciendo Granadero Uno por ahí Voy a cortar ya Por cierto Si yo de verdad Tuviera poder de decisión Que debería Granadas Pensaríais que son las granadas ¿A que sí? Pero no lo son Pensaríais que yo Las granadas Me gustarían Pero no porque Tardan tiempo en reventar El granadero No me gustó No me gustó mucho Shelter Es basura Shelter es la caca Es lo peor El peor personaje Yo creo Que yo haya visto No tiene Si tuviera mejoras Con las armas O algo así Shelter Lo único que acaba Consiguiendo después Es daño garantizado Con A lo mejor Puede ser bueno Si no tienes A otro cierto personaje En tu escuadrón Pero Hay un personaje Que es rollo ingeniero Que hace daño garantizado Con el Gremlin Shelter tiene daño garantizado Con poderes siónicos Pero si tienes al Si tienes al Al ingeniero Es tontería Coger a este personaje Es literalmente peor Y Zephir Zephir Es muy buena Muy 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 buena Al principio Y luego al final Se desinfla Zephir En la primera Contra el primer enemigo Contra el segundo enemigo Está absolutamente Rota Increíblemente Rota Y con escudos Yo ya no sé Que puede ser Porque yo jugué Zephir Sin escudos Sin el tío De los escudos Aunque luego Tiene mecánicas Para tener Más o menos Algo como escudos Zephir Está Hiper cheta Excepto al final Que los enemigos Tienen más vida Y ya no Los matas tan fuerte Pero Zephir Está rotísima Al principio Necesitas subir Un poco de nivel Pero cuando tienes El segundo ataque Dices ya Ya hasta aquí Hemos llegado Está cheta ¿Quién preferís Que coja de verdad Granadero? Zephir O Salter Si fuera por mí Yo cogía Zephir Sin pensarlo Está rotísimo Al principio Luego al final En la misión Final final Del todo Todo ya no la llevé Porque es un poco Jugársela Pero Zephir Está Hiper rota Al principio Zephir Me parece mejor Que Axiom Sin lugar a dudas No sé Cuáles son Las ventajas últimas De Axiom Pero Zephir Es tolo roto Y mira Me gustaban Los templarios En XCOM 2 Pero no los usaba Suficiente No los usaba Mucho Pero aquí Que somos grupos Pequeños Está cheta Si un agente Resulta herido Me están explicando Las cicatrices Ahora mismo Axiom Tienes que curarte Esa cicatriz Qué curioso Que haya venido Alguien a sustituirte Descarado Pero muy fuerte Estaba esperando Hay tres personajes Que estaba esperando Que se pudieran unir Zephir Una de ellas Hay otro personaje Que es Blue Blood Que es pistolero Quita una barbaridad De daño Con pistolas Es ridículo Y La otra es ¿Cómo se llamaba? La técnico Vamos Básicamente La ingeniero Porque tiene daño Garantizado Con Grenlin A distancia Daño garantizado Y que encima Se Se propaga Otros enemigos Si están cerca Tenía esos tres En el pelotón Y era una cantidad Patchwork Patchwork se llama Quitas una cantidad De daño Que no es ni medio Normal Con estos tres Mamarrachos El cuarto Le pones a una Que cure Y ya está Todo solucionado Vuelve Decía yo que en este juego La estrategia iba a ser Más defensiva No Si tienes gente Que quita mucho daño Puedes librarte De bastante gente Bastante rápido Y ya lo veréis El problema es que ahora Zephyr está súper retrasada En lo que viene siendo Tengo que ver Action Cómo mejora Con sus últimas habilidades Cómo mejora La de la escopeta Con sus últimas habilidades Cómo mejora El del escudo Con sus últimas habilidades Ahí es la curiosidad Que tengo A ver Qué otras estrategias Se pueden utilizar Pero para el segundo Grupo de enemigos Tener a Zephyr No me parece absolutamente Nada mal Aún hay uno más Que tenemos que reclutar Por cierto Viene misión Obligatoria de hacer Es crítica Cada vez que empezamos Una facción nueva Que empezaremos mañana Hoy ya no voy a hacer nada más Oye Si las partidas De hombre de hierro Se quedan guardadas Al principio del día Significa eso Que tendré que Volver a elegir A gente Experimento Dejarme mirar una cosa Tras revisar la información Obtenida en la investigación Tenemos más preguntas Que respuestas Maravilloso Un segundo Esto requería discreción La muerte de la alcaldesa Nightingale Complicó su objetivo Tendremos que ver esto Mañana también Hay señales claras De que tenían apoyo externo Hasta saber más Hemos designado A su colaborador misterioso Como Atlas ¿Puedo elegir facción otra vez? ¿Puedo buscar pistas Sobre Atlas? No No hay hilo del que tirar La muerte de la alcaldesa Nightingale Sigue siendo la prioridad Has mencionado A otros dos grupos Que podrían haber ayudado A los asesinos Centrémonos en uno Si Atlas deja de ser Solo una teoría Lo investigaremos No sé Sí, me dejan elegir de nuevo Ok Los miembros de la progenia Maravilloso Me encanta Buena charla Ah Las tres opciones son las mismas Vale, gracias a Dios Digo, de repente A lo mejor mañana Cambiará la historia Tenemos que elegir a otro Pero bueno Siempre podríamos haber mostrado Si aparecía a Blue Blood O a la Patchwork Pero vale Sí, o sea Que lo que haga hoy Esto es tontería Buena charla Eh Nada Ahora sí Lo dejo ¿Cuánto nos falta Para las escopetas? Dos días Esas escopetas me hubieran venido bien Mañana Live stream Quiero empezar un poco antes No da tiempo casi a hacer misiones Claro que no esperaba lo de hoy Digo Hoy hago la misión Del tío este El tío este es un mamarracho Lo maté en un turno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo maté en un turno Con la gente Que quita una barbaridad de daño Con esta gente Pues no Porque en realidad Como jefe Tampoco tiene tanto O sea, sí Lo de los turnos gratis Pero solo tiene un punto de armadura Y vida tiene Pero no tanta tanta Pero como Tengo un equipo defensivo Y no agresivo Y no puedo agarrarlo Y hacer los chetos Con la serpiente Pues claro Entonces cambia la cosa Sería cachondo Poder agarrar al jefe El juego ha dicho ¿Dónde crees que vas? Eh Venga Ya, maldita sea Corto Mañana Otra vez XCOM Enemy Joder Enemy Unknown Y NMW100 Estoy ahora, ¿sabes? No ha llovido Quimera Squad Mañana Más XCOM Porque Quiero avanzar un poco Con el juego Venga Madre mía Lo largo que se ha hecho La misión esta Maldita sea Y no lo es Solo tenía que haber tenido Un poco de paciencia Pues desde las otras dos misiones Sé cómo funcionan Y no deberían sorprendernos Aunque ya veremos Venga Se acabó Adiós Venga